Libro Pariremos con Placer, autoría de Casilla Rodríguez Bustos, 1. Sobre la función fisiológica natural del útero. Dice Frédéric Liboyer que lo que hasta ahora se han conocido como contracciones uterinas adecuadas en realidad son calambres, contracciones altamente patológicas, puesto que el útero debería distenderse suavemente con un movimiento rítmico y ondulante a lo largo de sus haces de fibras musculares de arriba a abajo y tan suave y tierno como la respiración de una criatura cuando duerme plácidamente. Es, nos asegura Liboyer, el ritmo suave y tierno y también ciego y todopoderoso del mundo visceral. El obstetra inglés Gantrow Reed, 1933, también llegó a la misma conclusión. Tras varios años de práctica obstétrica empezó a pensar que el olor en el parto podría ser algo patológico y para confirmar esta hipótesis realizó diversas investigaciones. Entre otras realizó un estudio sobre el dolor, sobre la distribución y sensibilidad específica de los receptores del dolor, nociceptors, lo cual le confirmó que el dolor constituye un sistema de defensa destinado a alertarnos de alguna agresión o disfunción de algún órgano o sistema. Por eso, por ejemplo, tenemos más sensibilidad para el dolor en la parte delantera del cuerpo que en la espalda al objeto de proteger las vísceras. Reed asegura que un corte con el bisturí en el útero no produce dolor y que en cambio duele muchísimo todo lo que sea la disfunción de la distensión muscular que habría que evitar en un parto fisiológico y normal. Este estudio, unido a su convicción de que no hay proceso fisiológico que en condiciones normales de salud se produzca con dolor, le fue confirmando sus primeras sospechas. También realizó un estudio en aborígenes africanas, observando que efectivamente el parto natural es indoloro. En su tesis doctoral, Claudio Becerro de Bengoa del Hospital Gregorio Marañón de Madrid asegura que el dogma de parto doloroso, peligroso y penoso, como ha surgido en el transcurso de nuestro desarrollo cultural, crea un miedo de expectación responsable de los dolores y de muchas de las complicaciones que de ellos se derivan. En una entrevista al diario El País, el doctor Becerro afirmaba que en las civilizaciones primitivas o tribales en las que no existen divinidades o apenas tienen relevancia la religión, se concibe el parto como algo absolutamente fisiológico y que acontece sin dolor. El ensayista francés del siglo 16, Monting afirma que había pueblos enteros en donde se desconocía el dolor en el parto. Asimismo, Bartolomé de las Casas refería que el parto de las indígenas del Caribe que había conocido se producía sin dolor. George Grodek en el siglo pasado fue más lejos al asegurar que los terribles dolores del parto ocultan cantidad de placer, coincidiendo con el anatomista francés Ambrose Paguet, 1575, que en su tratado de anatomía decía lo siguiente, la acción y utilidad de la matriz es concebir y engendrar con un placer extremo. Fin de la cita. Vamos a tratar de entender cómo es posible que un útero se abra con dolor o por el contrario con extremo placer. El útero es una bolsa formada por haces de fibras musculares con una puerta de salida, el cervix, donde estos haces se concentran para poder cerrar la puerta herméticamente con el fin de sostener el peso del feto, de la placenta, del líquido amniótico, etc. contra la fuerza de la gravedad, y al mismo tiempo poder abrirse hasta los famosos 10 centímetros para que salga el bebé a término. La bolsa uterina integrada en el cuerpo de la madre fue un gran invento evolutivo que resolvió de forma prodigiosa la contradicción entre la consistencia del envoltorio protector para que crezca el embrión y su salida al llegar a término. Por ejemplo, los huevos de las aves no pueden ser más consistentes porque de otro modo el bolluelo a término no podría romperlo para salir. El tejido muscular es fuerte y al mismo tiempo elástico y flexible. Elástico para albergar a la criatura según va creciendo. Fuerte para apretar las fibras musculares del cuello y aguantar 10 o 12 kilos de peso contra la fuerza de la gravedad. Y flexible para la total relajación, distensión y apertura de la salida. Y todo esto con un dispositivo de cierre y apertura en el que participa un sistema neuroendocrino y neuromuscular, el cual a su vez depende de la sexualidad de la mujer. Juan Merelo Barberá decía que este dispositivo no es otra cosa que el orgasmo y el proceso de excitación previa, y que el orgasmo fue el invento evolutivo para accionar la apertura del útero. El objeto de este librito no es otra que entender en concreto esta afirmación. Según Reed, que estudió también con detenimiento el sistema neuromuscular del útero, este tiene tres capas de fibras musculares, las longitudinales, las circulares y las intermedias. Las intermedias que forman la capa media de la pared de la bolsa uterina son haces muy apretados, que rodean en forma de ochos y de espirales los vasos sanguíneos que suministran el oxígeno a las células y retiran los productos de desecho. Son un dispositivo previsto para acompañar el intenso trabajo de los músculos uterinos durante el parto. Reed asegura que esta actividad muscular para aumentar el flujo sanguíneo es importantísima para la fisiología del parto. Por ejemplo, es sabido que algunos deportistas se transfunden bolsas de sangre para incrementar su rendimiento. Los haces circulares son escasos en la parte superior de la bolsa uterina y se van haciendo más seguidos hacia la parte media e inferior para terminar formando los compactos haces circulares del cervix. Reed explica que los músculos longitudinales y los circulares forman un par que debe funcionar de manera sincronizada. Cuando unos están contraídos, los otros se distienden y viceversa. Y pone varios ejemplos, como el del bíceps y el tríceps de nuestros brazos. Cuando doblamos el brazo, el tríceps se contrae y el bíceps se distiende. Y cuando estiramos el brazo, sucede lo contrario. Continuamente movemos el brazo y nuestros músculos funcionan a la par, sin producir dolor, a menos que alguno sufra alguna contractura que lo impida. Pone también el ejemplo de la vejiga urinaria, que tiene una anatomía muscular aparentemente similar a la del útero. Los haces longitudinales están distendidos y los circulares contraídos para retener la orina. Cuando orinamos, los haces circulares se distienden para permitir el movimiento de contracción-distensión de los longitudinales para que éstos expulsen la orina. Así explica Reed que los haces longitudinales tienen la función de vaciar y los circulares de retener, y cuando los haces longitudinales se empujan hacia afuera, los circulares deben de aflojarse y distenderse, lo mismo en el útero que en la vejiga urinaria. Continúa explicando Reed que los haces longitudinales están innervados al sistema nervioso parasimpático, mientras que los circulares al simpático. Como es sabido, el sistema parasimpático, también llamado sistema vagal, es el que se activa en el estado de relajación, y el sistema simpático el que funciona en estado de estrés y de alerta. De manera que por eso, concluye Reed, el cérvix no dilata cuando la mujer está en ese estado. Con el simpático activado, la fisiología de parto establecida a lo largo de la evolución prevé la detención de un proceso de parto si aparece un riesgo para la hembra. Por eso el cérvix, como dice Liboyet, no afloja la garra si la mujer está en estado de estrés. De manera que las fibras circulares, en lugar de funcionar acompasadamente en armonía con el movimiento de los longitudinales, ofrecen una resistencia que hace entrar a estos últimos en un movimiento espasmódico, unos espasmos que producen el dolor del calambre, pero que no se reconocen como tales sino como si fueran las contracciones normales del parto. Así es como Reed llega a la conclusión de que el miedo que mantiene activo el sistema simpático impide la relajación y la distensión de los músculos circulares de la boca del útero, produciendo el movimiento espástico o espasmódico del útero, lo que considera una disfunción de la fisiología natural y normal del parto. En la comparación que hace Reed entre el funcionamiento de la vejiga urinaria y el del útero, creo que está la clave del último paso que le faltó dar a este honrado y genial investigador para entender definitivamente la fisiología del parto, porque el útero, a diferencia de la vejiga urinaria, tiene receptores de oxitocina en el tejido muscular para activarse con la llegada de esta hormona, es decir, en el útero interviene la sexualidad, cosa que no sucede en la vejiga urinaria y por eso su fisiología no es del todo similar ni comparable a la del útero. De hecho, cuando se induce o se quiere acelerar un parto con oxitocina sintética, lo que sucede es que las fibras longitudinales del útero se baten espasmódicamente pegando tirones a las fibras circulares que permanecen contraídas. Además, la oxitocina sintética llega en tromba en lugar de llegar en forma pulsátil. Por eso es muy frecuente que un parto inducido acabe en cesárea. La fisiología natural del parto supone el estado de relajación de la mujer, el sistema simpático desactivado y la producción natural de oxitocina. En 1966, unos años después de la publicación de la obra de Reed, William Masters y Virginia Johnson publicaron su Respuesta sexual humana, en el que recogen el movimiento del útero que tiene lugar en todos los orgasmos femeninos. Los autores, además de dibujarnos el movimiento del útero durante el orgasmo, registraron la secuencia de dicho movimiento con electrodos intrauterinos, una sucesión de contracciones distensiones, un latido rítmico que es el mismo movimiento muscular que tiene que realizar el útero durante el trabajo de parto. Lo asombroso es que la obstetricia y las mujeres y el mundo en general, salvo excepciones como las de los sexólogos españoles Juan Merelo Barberá y Ramón Serrano Vincenz, hemos continuado sin relacionar el trabajo del parto con el orgasmo, como si el parto con dolor fuera consustancial a la condición de la hembra humana. De algún modo, el mecanismo neuromuscular del útero descrito por Reed se completa con el electroúterograma del orgasmo. Frédéric Livoyer, sin necesidad de electrodos intrauterinos, también observó y describió los dos tipos de contracciones, las normales generadoras de placer y las patológicas generadoras de terribles dolores. En sus escritos encontramos, lo decimos en serio e invocando repetidas experiencias y no en nombre de teorías de filosofías de creencias, el trabajo de parto puede ser una sucesión de contracciones verdaderamente adecuadas, buenas, generadoras de placer, igual que los calambres generan intolerables sufrimientos. En vez de contraerse en bloque y brutalmente, el útero lo hace lenta, progresivamente y casi con dulzura. Cuando la contracción llega a su punto límite, observamos cómo después de una pausa, que aún siendo breve, no deja de ser muy nítida, el útero se relaja y lo hace con la misma lentitud extrema, la misma progresividad, con una nueva pausa en total reposo. Esta lentitud que sólo tiene parangón en los movimientos voluntariamente lentos del Tai Chi Chuan, determina que las contracciones vistas en conjunto se asemejen a la respiración lenta, profunda y completamente sosegada de un niño cuando duerme y disfruta de un reposo sin par. Los primeros planos que muestran el vientre de la mujer no dejan lugar a dudas en cuanto a la realidad de estas contracciones. A su vez, los primeros planos de su cara mientras sigue avanzando en su trabajo expresan con elocuencia que esa joven mujer, en lugar de retorcerse de dolor, avanza lentamente hacia el éxtasis. ¿Y las patológicas? ¿Qué hace sufrir a la mujer que da a luz? La mujer sufre debido a las contracciones, unas contracciones que no acaban nunca y que hacen un daño atroz, pero esos son calambres, todo lo contrario de las contracciones adecuadas. ¿Qué es un calambre? Una contracción que no cesa, que se crispa y se niega a soltar su presa y por tanto no afloja su garra, para transformarse en su contrario, la relajación en la que normalmente desemboca. En otras palabras, lo que hasta ahora se había tomado por contracciones adecuadas eran contracciones altamente patológicas y de la peor calidad. ¡Qué sorpresa! ¡Qué revelación! ¡Qué revolución en Ciernes! Fin de la cita. Todo esto nos permite entender por fin los testimonios antropológicos acerca de pueblos enteros que desconocían el dolor en el parto, además de los citados de Monchín y Bartolomé de las Casas y de la propia investigación de Ryd, también los de los bosquimanos del siglo pasado, y también entender la maldición divina del parirás con dolor, que implícitamente reconoce que antes no se paría con dolor y también que sabían cómo hacerlo. Tenía razón Ryd. El miedo no permite la relajación de los haces circulares del útero, porque el miedo es incompatible con cualquier acto sexual. Toda la sexualidad por definición es la extrema relajación, la activación total del tono vagal, la confianza en el entorno, el switch off del simpático y de la intervención del neocórtex, etc. Lo opuesto al estado neuroendocrino muscular de un cuerpo que tiene miedo. Fue una aproximación certera a la de Ryd, solo faltó entender el parto como un acto sexual. Ahora bien, entender el parto como un acto sexual implica una aproximación a la sexualidad femenina diferente de la establecida en la dominación patriarcal, que para empezar es exclusivamente falocéntrica. Sin embargo, pese al modelo falocrático vigente en el siglo pasado, hubo mujeres obstetras que abordaron la maternidad desde la perspectiva de la verdadera sexualidad femenina. Por ejemplo, la norteamericana Niles Newton, médico de la Research Associate in Obstetrics de la Universidad de Pensilvania, afirmó en 1955 que las emociones sexuales de la mujer conciernen a más aspectos de su vida que a los de sus relaciones con el sexo opuesto. Estos aspectos más amplios de su comportamiento sexual y de sus sentimientos, aunque afectan a muchas partes de la vida de la mujer, por lo general se desprecian. Cuando no se ignoran por completo, se contemplan como partes de su función biológica, separadas y no relacionadas entre sí. En esta actitud está implícita la discriminación cultural que se arrastra contra la mujer. En muchos aspectos se contempla a la mujer como una fotocopia del hombre. A menudo sus características sexuales específicas se subrayan en la medida en que son de interés para el sexo opuesto. Fin de la cita. Todo un alegato contra el falocentrismo exclusivista y a favor del entendimiento de la maternidad como parte de la sexualidad femenina. Una sexualidad conforme a la cual las mujeres pariríamos con placer y los seres humanos crecerían en la expansión de sus capacidades orgásticas, todo ello incompatible con la dominación masculina, el estado de sumisión y el fatricidio. La diversidad y la gran capacidad orgástica de la mujer se puso de manifiesto en la investigación que llevó a cabo Ramón Serrano Vincennes sobre la sexualidad de la mujer, recogiendo las experiencias íntimas de 1.417 mujeres de todas las esferas sociales y de todas las edades, de las cuales en el momento de la investigación 347 eran solteras, 995 casadas y 71 viudas y 4 religiosas. Alfred Kinsey visitó a Serrano Vincennes cuando llevaba computadas 1.300 entrevistas y ya entonces aseguró que se trataba del trabajo más completo llevado a cabo en toda Europa. Sin embargo, a pesar del apoyo del mismo Kinsey, los resultados de su investigación no pudieron hacerse públicos hasta varios años después, ni tuvieron la relevancia que hubieran debido tener en los medios académicos y científicos. La conclusión de la investigación de Serrano Vincennes es que la capacidad sexual y orgástica de la mujer es mucho mayor que lo que normalmente se admite y además dista mucho de ser exclusivamente falocéntrica. En la práctica esa capacidad se desarrolla en una alta proporción al margen del coito, lo que supone todo un varapalo a la institución de la pareja heterosexual estable. Aparece antes de la pubertad, no está vinculada a la reproducción y es muy variada y diversa. Utiliza la idea de que es tan única como las huellas dactilares. Afirma que esta altísima capacidad orgástica de la mujer se ha mantenido oculta convirtiendo sus manifestaciones en una supuesta patología, la ninfomanía. En su estudio un 2.5% de mujeres tenían de modo habitual de 20 a 30 orgasmos consecutivos e incluso más. La importancia de la investigación de Serrano Vincennes es que nos da una idea de lo que sería la sexualidad femenina en una sociedad no patriarcal, ya que también dejó constancia de la diversidad de las modalidades en las que la sexualidad de las mujeres se desarrollaba y en las que el autoerotismo y la homosexualidad aparecían de manera muy importante, tanto cuantitativamente como cualitativamente, por la intensidad del placer orgásmico. También observó que el desarrollo de unas determinadas prácticas sexuales no parecía excluir u obstruir las otras, sino que en general sucedía al revés. Por ejemplo, a mayor desarrollo de la capacidad orgástica en la infancia y en la adolescencia con prácticas solitarias o con amigas, mayor capacidad orgástica en las relaciones coitales conyugales había después. Serrano Vincennes compartió con Juan Merelo Barberá sus investigaciones, entre ellas la conclusión de que el orgasmo en el parto es un hecho corriente y no insólito ni raro en la naturaleza de la mujer. Merelo Barberá. Serrano Vincennes había encontrado algunos casos de partos orgásmicos y, al contárselo a Kingsley, éste le contestó que él había conocido también tres casos. Por su parte, Merelo Barberá, en su propia investigación, halló nueve casos y Claude Scevat, del Hospital Universitario de París, 14 en 254 partos observados. Pero también Master y Johnson en su libro relatan haber conocido 12 casos de partos orgásmicos. Asimismo, en el informe Haidt, la autora dice, unas cuantas mujeres mencionaron el parto como otra especie de orgasmo. Incluso una de ellas dijo que el nacimiento de mi primera hija ha sido considerado por mí como el mayor orgasmo de mi vida. Fin de la cita. Como es sabido, Merelo Barberá presentó un informe sobre la relación entre el orgasmo y el parto en el Congreso de Ginecología de París en 1974. No hubo réplica ni crítica ni debate, sólo el silencio y alguna aislada iniciativa como la de Scevat. Pero lo que sí hubo fue un firme cierre de filas que hizo que a Serrano Vincennes le costara tanto trabajo editar su libro, incluso que fuera perseguido por un artículo publicado en una revista especializada. Cierre de filas, Santiago y Cierre España. Pero qué poco importa que las mujeres y las criaturas sufran los terribles dolores del parto, la violencia interiorizada y la cantidad de sufrimiento que conlleva, la vida con el útero contraído es casi infinita. La poca divulgación de estas informaciones, realizada además por separado, permite en parte entender nuestra falta de reacción de las mujeres en general y de las científicas en particular ante un asunto tan importante. Es hora de abordarlo para poder recuperar la verdadera maternidad, para que cese la orfandad y para que el dolor de la falta de madre deje de perseguirnos. Porque el parto con dolor forma parte de la maternidad patriarcal, de la impostora que dice Saúl, de la falsa madre que se nos presenta como madre verdadera. Pero la verdadera maternidad no es esclavitud, ni carga, ni enfermedad, sino una opción gozosa de desarrollo de nuestra sexualidad y de nuestras vidas. No se trata sólo de acabar con el dolor innecesario del parto que, como dice Le Boyer, no satisface a ningún dios. Se trata de acabar con la violencia interiorizada que supone inhibir nuestra sexualidad y nuestra capacidad orgástica desde la infancia. La violencia interiorizada de la negación de nuestros cuerpos y de nuestras vidas, como decía Lee Melandry. Esa violencia contra nuestros cuerpos enseguida se convierte en violencia contra las criaturas cuando disciplinados para servir exclusivamente a la complacencia falocrática se los negamos. Sin olvidar que la violencia del parto es también la violencia del nacimiento con dolor. En las últimas décadas la neurología ha verificado el impacto de la falta del cuerpo a cuerpo con la madre y de placer corporal durante la etapa primaria. No es objeto de este librito tratar este tema, pero sí quiero decir que la neurología ha comprobado que la falta de madre verdadera es causa inmediata del carácter agresivo y violento de las personas. Hay una correlación entre la dimensión corporal y la dimensión social del matricidio. Como ya señaló Juan Jacobo Bachofén, el fatricidio se deriva del matricidio. También quiero señalar la necesidad de reflexionar sobre el parto desde la perspectiva de la biología evolutiva. En el colegio estudiábamos que los seres humanos somos animales racionales y que era esta cualidad de seres racionales lo que nos distinguía del resto de animales irracionales. Sin embargo parece ser que lo que más nos distingue de las demás especies no es el conocido desarrollo del sistema neurológico humano, sino un gran desarrollo de la sexualidad. La sexualidad humana no tiene parangón ni en cantidad ni en calidad con la del resto de nuestros parientes animales. Quizá la gran capacidad orgástica humana está relacionada con las transformaciones asociadas a la adquisición de la posición bípeda y que dieron lugar a nuestra especie. Porque al adquirir la hembra la posición erecta y quedar el útero a merced de la fuerza de la gravedad, se hizo necesario un perfeccionamiento específico del dispositivo de cierre y de apertura del útero. No era una característica cualquiera de la especie, sino un cambio imprescindible para no desaparecer. Por eso la actividad sexual que supone un parto, que tiene unas bases neuroendocrinas musculares similares en todas las mamíferas, se tuvo que hacer más intensa, más fibras musculares, más terminaciones nerviosas, más actividad fisiológica y sexual para cerrar y abrir la boca del útero. Así pues, parece que la clave está en la sexualidad femenina que aunque para Freud era un continente negro inexplorado, está ahí, y además no es cierto que esté del todo inexplorado. Además de lo ya dicho, tenemos el estudio de la sexóloga Myra's Choice, coetánea y de algún modo complementario de la de Serrano Beesens. Choice en la década de los 60 realizó un seguimiento común un cuestionario durante 15 años de la sexualidad de 195 mujeres. Cuantitativamente el estudio es menos amplio, pero en cambio cualitativamente profundiza más por el seguimiento a lo largo de los años y porque como mujer pudo recoger de forma más precisa la descripción del placer orgásmico relatado por las mujeres. Así llegó a la conclusión de que el útero es el centro del sistema erógeno de la mujer y actúa como una caja de resonancia del placer. Choice habla de un orgasmo cérvico-uterino que por lo general se confunde con el orgasmo vaginal y que es el más intenso y de mayor placer que se extiende por todo el organismo. Dice, El orgasmo femenino auténtico no se produce ni en el clítoris ni en la vagina. Tiene su origen en el cuello del útero. El orgasmo cérvico-uterino difiere radicalmente de todos los otros placeres en intensidad, en profundidad, en calidad, en ritmo sobre todo, en extensión. Es más difuso. Termina por abarcar el cuerpo entero. Fin de la cita. Choice asegura que la expresión ultravaginales, a veces utilizada para describir los orgasmos profundos e intensos, por ejemplo por María Onaparte, en realidad debe referirse al uterino. El desconocimiento en nuestra cultura de la sexualidad uterina se puso de manifiesto en un programa televisivo sobre sexo, cuando una mujer llamó para hacer una consulta. Era deportista y al hacer abdominales excitaba sexualmente y tenía orgasmos. Quería saber si era, entre comillas, normal, a lo que la experta del programa le contestó que aunque tenía mucha suerte, aquello no era normal. ¿Cuántas de estas consultas o informaciones le tendrán que llegar a este experto en sexología antes de percatarse de la sexualidad uterina? Esto es un ejemplo de hasta qué punto existe y es ignorada la sexualidad uterina de la mujer. Sin embargo, la información de la teleespectadora es perfectamente normal y coherente con la anatomía del sistema erógeno de la mujer, por la presión de los músculos abdominales y pélvicos sobre los uterinos, y por el mismo balanceo del útero al hacer, por ejemplo, las abdominales. Lo mismo que el balanceo de una danza del vientre o el de otras prácticas que fueron habituales en las mujeres de otros tiempos. Lo mismo que sucede al apretar los muslos o los glúteos al ejercer una presión que alcance el útero. Cuando una mujer empieza a excitarse sexualmente, el útero empieza primero a temblar como una medusa suspendida en el océano y luego a latir como un corazón o como el cuerpo de una rana como decían nuestras antepasadas. Cuando se recupera en alguna medida la conexión neuromuscular con el útero, su latido se percibe durante el orgasmo como una ameba que se encoge un poco para enseguida distenderse suavemente, distensión que se siente como un movimiento del útero hacia abajo, como un movimiento ameboide o como el de un pez que se desliza en el interior de la cavidad vaginal. Sin embargo, la socialización de las niñas en la inhibición sistemática de las pulsiones sexuales hace que dichas conexiones neuromusculares no se establezcan y por eso nos hacemos adultas sin sentir o percibir el útero. Es la socialización en la ruptura de la unidad psicosomática entre la conciencia y el útero que decía Merelo Barberá. Por eso, por lo general o por lo menos en los primeros orgasmos de nuestras vidas, solo percibimos el placer que el útero expande y no percibimos el propio latido del órgano propulsor del placer. Es como si sintiéramos el calor de un radiador pero el radiador quedará fuera del alcance de nuestra percepción sensorial. En cambio hay unos versos mesopotámicos del tercer milenio antes de Cristo que mencionan a Ninsurga, una gran madre que contrae la matriz y desencadena el parto, poniendo así de manifiesto la existencia de esa conexión del neocórtex con el útero que ahora tenemos perdida. ¿Cómo se entiende ahora el triple mandato encadenado de Yahvé? El hombre te dominará, pondré enemistad entre ti y la serpiente y parirás con dolor. Ese es el verdadero cimiento de la civilización patriarcal. Nota de la autora, la serpiente es la representante en la antigüedad de la sexualidad de la mujer. Tras varios milenios de socialización, en el triple mandato, cuando se aborda científicamente la sexualidad de la mujer, lo que se hace en realidad es abordar la sexualidad de una mujer que desde generaciones ya no vive según su deseo y que se socializa en una desconexión corporal con el útero espástico. Entonces se toma la devastación como lo originario, como siempre, y se define una sexualidad femenina que va del clítoris a la vagina y se habla de orgasmo clitoriano y de orgasmo vaginal. Sin embargo, en la antigüedad se conocía perfectamente la función sexual y erógena del útero. Un ejemplo, en los tratados de sexualidad tántrica, el yoni se suele traducir por vagina, aunque en sánscrito quiere decir literalmente útero. No pudiendo o no queriendo entender qué pinta el útero en la sexualidad femenina, se inventan la traducción de yoni por vagina y nos presentan los dos órganos sexuales, el masculino, el lingam, el pene, y el femenino, el yoni, la vagina. No cabe mejor representación de la castración patriarcal de la mujer que la traducción de yoni por vagina. Como dice Choice, la vagina es el canal que conduce al verdadero órgano sexual de la mujer, el útero, que una vez desconectado de la conciencia desaparece, se invisibiliza porque era y sigue siendo políticamente incorrecto. El movimiento del útero está reflejado en los primeros tratados sobre medicina de los antiguos griegos, lo que sirvió para después hablar peyorativamente de un animal que se mueve dentro de la mujer, con una voracidad insaciable, animal dentro de otro animal, animales que en otro tiempo tenían un significado erótico, como la serpiente, la medusa, el pulpo, etcétera, se van convirtiendo simbólicamente en sucesivos monstruos a medida que la sexualidad de la mujer se demoniza, se convierte en lascivia y se consolida el orden sexual falocrático del patriarcado. Como la bestia monstruosa en la que se convierte la sabia pitón de Delfos en nuestro renacimiento, el movimiento del útero también queda implícitamente reconocido en el concepto de histeria con el que se calificaba la enfermedad de la frigidez sexual, y que consistía en que el útero se quedaba inmovilizado y contraído en la parte superior de la cavidad pélvica, de ahí el nombre de histeria, dado a la frigidez. Nota de la autora. Útero viene del griego histera. Según refiere Dorion Sagan, los griegos aplicaban entonces a las mujeres sustancias picantes y de fuerte olor para provocar convulsiones que hicieran reaccionar el útero contraído. Así pues, los griegos tenían identificada la frigidez sexual con el útero contraído. Reich, unos siglos después, también identifica anorgonosis, muerte biológica y útero contraído, como también lo hacen Masters y Johnsons por el camino inverso, al asegurar que se producen contracciones rítnicas de las fibras musculares uterinas en el orgasmo femenino, sea cual sea el origen del mismo. Ambroise Poe dice concretamente que el deseo y el placer comienzan cuando el útero empieza a temblar. Utiliza los verbos franceses TITIGI y FRITIGI. Dice textualmente que los juegos amorosos previos a la cópula son necesarios, hasta que ella se embargue de deseos del macho, lo que sucede en el momento en que su matriz le tiembla. El temblor del útero siempre es el comienzo de una excitación sexual. Es como un latido muy teno y muy seguido pero sostenido que toma la forma de temblor en vez del oleaje con latido y ritmo más pronunciado. El proceso del orgasmo siempre empieza con temblor y se va convirtiendo en oleaje, lo mismo que la superficie del mar, que incluso cuando está más calmado tiembla y cuando empieza a soplar la brisa el temblor va haciéndose pequeñas olas y luego con el fuerte viento las olas se hacen más grandes. Y al igual que el mar, un útero suelto y relajado tiembla por cualquier cosa, como la medusa suspendida en el mar, cuando está grávido y se deja llevar sutilmente por la fuerza de la gravedad, cuando menstrua y tiembla al abrir un poco el cérvix. Una mujer contaba que en los comienzos de su cuarto embarazo sentía la pesantez del útero hinchado como un foco de placer y como si estuviera en un estado preorgásmico permanente. Cuando el útero tiembla, irradia placer como una bombilla irradia la luz y todo el cuerpo de la mujer va siendo invadido por la radiación hacia abajo, hacia los muslos y hacia arriba, el vientre, el torso, los pechos. Y al igual que el imán imanta una barra de hierro, la irradiación de placer desde el útero abarca todo el cuerpo y en cierto sentido lo transforma. Como dice Reich, hay una gran diferencia entre ser gestadas en un útero distendido dentro de un cuerpo relajado por el placer y ser gestadas en un útero contraído dentro de un cuerpo acorazado. No solo el parto y la lactancia, también la gestación es una actividad sexual. Masters y Johnson también cuentan que habían registrado tras un estudio realizado en 100 casos de mujeres embarazadas una intensificación de la erogeneidad de las áreas genitales. Los pechos se vuelven muy sensibles y constituyen una fuente de placer. Y añaden también que algunas mujeres que anteriormente no habían conseguido tener ningún orgasmo durante este periodo lo consiguen fácilmente. El estado normal de la mujer es tener el útero relajado y suelto, que tiembla o tintinea y se mueve rítmicamente y no con espasmos o contracciones violentas. Choice, en las conclusiones de su estudio, habla de un orgasmo que llama no paroxísmico y es decir, sin acmes. Es un temblor del útero tan intenso que despliega toda la carga libidinal sin necesidad de acmes. La diferencia entre el temblor de un estado preorgásmico y el temblor de un orgasmo no paroxísmico está en que el primero la mujer desea que el temblor avance hacia el oleaje para sentirse satisfecha, mientras que el segundo es satisfactorio plenamente por sí mismo y la mujer no desea más porque efectivamente toda la libido ya se ha descargado. En la antigüedad a las amazonas también se las llamaba medusas por su opción sexual autoerótica. Vivir con el útero en temblor permanente es algo que se puede identificar bastante con el paraíso o lo que es lo mismo con los jardines neolíticos del Edén o de las espérides. Nars Newton para probar que el parto es un acto sexual en su libro Maternal Emotions presenta un cuadro comparativo entre las transformaciones histológicas del útero y otras observaciones de la mujer durante el parto, descritas por Reed por un lado y por el otro las descritas por 15 y durante la excitación sexual en otras relaciones sexuales reconocidas como tales. También hay que recordar otra prueba que tenemos del parto como acto sexual, la llamada hormona del amor, la oxitocina, que tiene un papel oxitósico corroborado por los receptores de oxitocina existentes en las fibras musculares uterinas. De hecho, para inducir artificialmente un parto se utiliza oxitocina sintética. En un proceso fisiológico natural, la oxitocina la segregan la madre y el feto cuando llega a término. Parece ser que la iniciativa la toma el bebé y la madre responde. El hecho de que sea la hormona del amor la oxitocina la que pone en marcha el sistema neuroendocrino muscular del parto es otra prueba de que la fisiología natural del parto compartiría el placer y no el dolor. De hecho, la medicina no ha encontrado otra cosa más que la oxitocina sintética para inducir un parto. Ahora bien, la oxitocina natural se segrega de forma pulsátil, rítmicamente, como el latido del placer. En cambio, la oxitocina artificial inyectada en vena llega en tromba al útero, lo que contribuye a las brutales contracciones en bloque de los haces longitudinales que tiran en cada espasmo de las circulares que permanecen contraídas sin aflojarse o haciéndolo muy lentamente a costa de muchísimas de esas contracciones brutales. Reich decía que un útero relajado tarda de una a cinco horas en abrirse, mientras que un útero espástico unas cuarenta horas. En las épocas en que se tenían muchos hijos e hijas, al cabo de cuatro o cinco partos, alguna mujer relataba haber dado a luz sin contracciones dolorosas y sin enterarse que estaba de parto hasta los reflejos finales de eyección. Esto se puede explicar por la pérdida del miedo y la confianza adquirida por los partos anteriores y porque estos mismos hacen que el útero pierda rigidez y que pueda distenderse suavemente, sin calambres. No obstante, al estar la mujer desconectada del útero no se entera que está de parto hasta los reflejos de eyección. 2. La represión de la sexualidad de la infancia y el útero espástico. La sexualidad de la infancia se inhibe casi sistemáticamente. En el mejor de los casos y en algunos sectores de madres que han llevado a cabo la lactancia demanda, hay un cierto consentimiento de las pulsiones sexuales durante este periodo, precisamente porque nuestra cultura no las reconoce como tales, porque no contempla la lactancia como parte de la sexualidad humana. De este modo se consienten los babeos, los chupetazos, las mamadas sin ingerir leche, etc. Pero cuando de este estadio se pasa a las fricciones, roces, chupeteos, movimientos, etc. de zonas genitales, la cosa cambia. Porque culturalmente la sexualidad está identificada con la genitalidad y la expresión de esas pulsiones ya se identifica como algo sexual. Las madres enseguida dicen a sus hijos e hijas, eso no se hace, pero ¿qué estás haciendo? etc. Y más que lo que se dice, lo que contiene la fuerza del tabú y de la prohibición es el tono con el que se dice, o el gesto de desaprobación de la madre a la criatura al retirarle la mano que está tocándose los genitales. En el tono de oso con el gesto, transmitimos de manera inconsciente ese extraño sentimiento de rechazo a las pulsiones sexuales que llamamos pudor y que además suele ir unido a un todavía más extraño sentimiento de culpa, sentimientos que nos salen inconscientemente al inhibir nuestras propias pulsiones sexuales. Y así se lo inculcamos a nuestras hijas e hijos. De este modo la criatura interioriza este sentimiento de pudor y de rechazo a sus propias pulsiones sexuales que percibe como improcedentes, que no están bien y por las que no debe dejarse llevar. Con esta presión y represión ejercida de manera sistemática, la criatura aprende a autoinhibirse automáticamente y a fuerza de autoinhibirse automáticamente acaba haciéndolo también inconscientemente. A pesar de todo, no es infrecuente ver a niñas que no se han criado en un ambiente excesivamente opresor montada sobre el brazo de un sofá moviendo la pelvis, es decir, dejándose llevar por un impulso de mover el vientre para mover el útero que les da gusto. Las danzas del vientre actuales son un vestigio de las danzas sexuales autoeróticas que practicaban las mujeres en la antigüedad formando corros de manera colectiva. La misma universalidad de estas danzas femeninas del vientre llevan a la conclusión de que no eran una expresión cultural de tal o cual pueblo, sino la expresión de una sexualidad común y universal de antes del tabú del sexo y de la civilización patriarcal. Las niñas crecían entonces no sólo moviendo la pelvis espontáneamente sin inhibición o censura, sino que eran estimuladas por sus madres, hermanas, etcétera, y los hábitos culturales de buscar el placer haciendo danzas del vientre en corros. La arqueóloga Marija Jimbutas en El lenguaje de la diosa asegura que en las cerámicas Kukuteni en la segunda mitad del quinto milenio antes de Cristo se representaban danzas en círculos de mujeres desnudas. Una serie de soportes para vasos están formados por figuras de mujeres desnudas en círculo cogidas de la mano. Los rumanos las llaman vasos jora por el jora o baile en círculo, todavía en práctico hoy en día. Los sellos y la decoración pictórica de vasos minoicos también son testigos de danzas en círculo. Las piezas de cerámica de las civilizaciones neolíticas prueban la existencia de los gorros femeninos y su carácter sexual autoerótico y no de seducción. Posteriormente la danza del vientre dejó de realizarse en círculo porque pasó de ser una práctica autoerótica a ser para la complacencia falocéntrica. No sé cómo son actualmente las danzas que menciona Himbutas en Rumanía, pero en Sudán las mujeres de las tribus nuevas todavía practican estas danzas sexuales, según el testimonio del reportaje fotográfico de Antonio Kors de 1975. Rastrear el origen de los juegos de corro, empezando por nuestro inocente corro de la patata y su achupé, achupé, sentadita me quedé, o a estirar a estirar que el demonio va a pasar, etc., nos lleva a una sexualidad de las niñas hecha a verdadera cultura. Para rastrear el origen de las danzas del vientre que hoy conocemos, tendríamos que remontarnos al paleolítico, pues no sólo hay cerámica y pinturas del neolítico de las danzas femeninas en corro, sino hasta de esa época hay una pintura de mujeres danzantes en la cueva de Kogul en Lérida, como cita en su libro Merelo Barberá, y otras en Cerdeña, y por último están los aquelarres en donde las mujeres o brujas, mujeres brujas, se juntaban por la noche para bailar alrededor de las hogueras. En definitiva encontraremos que no sólo hay una expresión espontánea de nuestra sexualidad femenina oculta y que ahora se reprime en la infancia, sino también que ha habido una cultura de la misma, cuyos vestigios han perdurado a lo largo de los milenios de represión patriarcal. La existencia de esta otra sexualidad femenina nos permite también entender el por qué la caza de brujas que se llevó a término masivamente entre los siglos XIV al XVII, ante todo lisa y llanamente sobre ellas, pesaba la acusación de poseer una sexualidad femenina. Eso lo decía Barbara Hennerich y Deirdre English. Había que arrasar con cualquier vestigio que quedara de esta sexualidad femenina porque se sabía y se era consciente de su incompatibilidad con el orden falocrático. En Alemania hubo aldeas en las que sólo se salvó una mujer. En Toulouse en un solo día cuentan estas autoras que quemaron a 400 mujeres. A los ojos de la iglesia todo el poder de las brujas procedía en última instancia de la sexualidad. Las prácticas autoeróticas en torno a la excitación del útero se llevaban a cabo también dentro del agua. La figura simbólica de la sirena, una mujer que de cintura para abajo es un pez, es significativa a este respecto. En el arte neolítico el pez representa el útero. Una sirena no puede tener relaciones coitales con un hombre, pero puede mover el vientre. Si probamos a nadar con las piernas juntas y sin doblar las rodillas como si efectivamente fuéramos una sirena, veremos que sólo nos podemos impulsar en el agua con un movimiento de la pelvis. Y el estilo de natación que sale se parece al de un delfín, un impulso hacia arriba que se completa coleteando con las piernas movidas desde la pelvis. Es decir, al nadar como un delfín en realidad estamos haciendo una especie de danza del vientre dentro del agua. El delfín también en la antigüedad fue un símbolo de la femenilidad. Estas referencias a la simbología de la antigüedad creo que son un tesoro porque nos sirven de espejo donde mirarnos. Necesitamos ver qué otro cuerpo tenemos que no conocemos ni sentimos. Necesitamos comprender cómo fue posible hacer desaparecer en tan gran medida la sexualidad uterina y socializar a las generaciones de mujeres con el útero espástico. ¿Cómo se consiguió que las niñas crecieran sin mover el útero reprimiendo sus pulsiones espontáneas, sin corros autoeróticos, sin cultura de danzas sexuales? Otro aspecto que tiene que ver con la represión de la sexualidad femenina que se inicia en la más temprana infancia es la estricta educación postural que nos disciplina para sentarnos en sillas con las piernas juntas y la pelvis rígida, forzando el ángulo recto e impidiendo su posición natural y su balanceo. La vida a ras de suelo como todavía vemos en algunos pueblos no occidentalizados y concretamente la posición en cuclillas con el sacro casi tocando el suelo, las piernas dobladas y abiertas, las rodillas a la altura del pecho hace que el útero quede suelto y descienda. En cambio cuando nos sentamos en una silla se queda aprisionado. La forma de vida a ras de suelo con su continuo agacharse y levantarse además hace que la pelvis esté en continuo balanceo movilizando los músculos del vientre. Sabemos que el movimiento de la pelvis desencadena el del útero y viceversa, como también sucede cuando apretamos las nalgas o los muslos cuyo rosa interna acaricia las paredes uterinas y desencadena su temblor y su latido. Asimismo la forma de agacharnos cambia, si nos fijamos las mujeres africanas y otras de culturas poco occidentalizadas se agachan sacando el trasero, a diferencia de las que hemos sido educadas en occidente, que hemos aprendido a agacharnos forzando la columna vertebral para doblarnos en ángulo recto metiendo el trasero sin balancear la pelvis. Aquí agacharnos sacando el trasero se consideraría una obscenidad, sin embargo nuestra manera de doblarnos para agacharnos no es natural ni es buena para la columna. Invito a probar a agacharse sacando el trasero para comprobar que de esta manera la columna siguiendo los huesos pélvicos no sufre, por el contrario es una postura cómoda en la que se puede realizar cualquier tarea que haya que realizar a ras de suelo. Toda esta educación que acontece a lo largo de la socialización de las niñas es lo que hace que desde hace siglos los úteros sean espásticos y que el parto se realice con dolor. A veces pongo el ejemplo de lo que sucede cuando nos escayolan una pierna. Si solo la inmovilización muscular durante uno o dos meses requiere después ejercicios de rehabilitación para recuperar la función de los músculos, ¿qué sucedería si la inmovilización aconteciera en la más temprana edad de nuestro desarrollo y se mantuviera durante años? Los músculos que no se utilizan se agarrotan, pierden su flexibilidad y además hace que se bloqueen las inervaciones neuromusculares correspondientes. 3. Algunas ideas y propuestas para recuperar el útero. Creo que hay tres cosas básicas importantes para recuperar el útero. Una es el propio orgasmo, sea cual sea su origen que siempre opone a la coraza y propicia la reconexión. A fuerza de latir, el útero deshace la tensión y pierde el estado de rigidez y a fuerza de expandir el latido de placer acaba por alcanzar nuestra conciencia, nuestro neocórtex. El orgasmo es la principal vía de rehabilitación del útero. El saberlo además intensifica la eficacia del proceso de rehabilitación. La segunda cuestión básica para la recuperación del útero es el cambio de actitud en general ante el placer. Es necesario sobre todo para las mujeres cultivar en el sentido de hacer verdadera cultura el reconocimiento de la función orgánica del placer. Una cultura que vaya más allá del mero rechazo al destino tradicional de sufridoras. Que ponga el placer en el lugar que tiene en la vida. Porque no sólo se trata de acabar con la vieja resignación tradicional y de que el placer ya no sea pecado ni sea malo. Se trata de entender que el placer no es algo aleatorio o prescindible que pueda y debe esperar frente a otras cosas que sí consideramos imprescindibles o necesarias. Por ejemplo, las responsabilidades profesionales, los hijos, las hijas, etcétera. Como todo lo que se produce en el cuerpo, el placer no se produce porque sí, sino que tiene una función de regulación fisiológica y psíquica. Es necesario que las mujeres tengamos una actitud de reconocimiento del placer que emana de nuestro cuerpo. Sin el placer no es posible la percepción corporal ni la reconexión. Sin el placer el cuerpo se queda despiezado. Reconocer el placer es soltar la inhibición inconsciente y automática, socialmente adquirida. En tercer lugar, la recuperación del útero se propicia también desde el neocórtex, conociendo la función del útero. Cuanto más sepamos, más nos empapemos de la sexualidad uterina, más facilitaremos la reconexión. Si el neocórtex ha sido el camino de la inhibición por donde la moral y el orden sexual alcanza nuestros cuerpos y logra nuestra propia autoinhibición del deseo, también puede ser lo contrario. De hecho, la pornografía que excita a los cuerpos lo hace a través del neocórtex. Así que la propuesta es visualizar el útero. Deberíamos de tener dibujos de úteros en las paredes de nuestros cuartos, no en sección transversal, por favor, sino enteros y vivos. Pensar en el útero, pensar, sentir y percibir desde el útero, el cerebro recogido haciéndose vientre, Yoconda Belli. Recuperar el lenguaje del placer que hace referencia a las pulsiones, a las conexiones y a sus procesos de expansión. Podemos empezar por recuperar el lenguaje simbólico del neolítico. Visualizar el útero, pensar en el útero y recuperar el lenguaje del placer. Con la cultura de represión de la sexualidad, hemos perdido el lenguaje del placer, o mejor dicho, se quedó en aquello del pecado de la carne. Por cierto, que es bastante explícito, porque según esta expresión, toda la carne es pecaminosa, es decir, pulsátil, susceptible de ser invadida por el placer. No tenemos palabras, pero tenemos símbolos que nos penetran y nos reactivan las pulsiones corporales. El arte neolítico reprodujo el placer, pintando sobre los cuerpos los meridianos más habituales por donde sentían que el placer pasaba. Líneas o serpientes que se enroscaban en el vientre, que ascendían hacia los pechos donde también hacía una doble rosca, que descendían a los muslos donde terminaban su recorrido formando también espirales, o a los glúteos con otra doble espiral. A veces en vez de espirales, eran vórtices, donde la espiral se reduplicaba y se relanzaba para seguir expandiéndose. Parece ser que estas dobles roscas duplicadas fueron a su vez el origen en la antigüedad del lauguro vasco y de la esvástica, símbolo a este último que fue adoptado por el fascismo transformándose de símbolo de vida en un símbolo de terror moral, de horror y de muerte. Esos meridianos tienen una comprobación fisiológica sorprendentemente exacta, por ejemplo las que trazan la simpatía entre el útero y los pechos. Ambrose Paguet dice al respecto. Luego existe una simpatía desde las mamas a la matriz, porque acariciando el pezón la matriz se deleita de manera especial y siente un temblor agradable porque este pequeño extremo de la mama tiene un delicado sentir, debido a las terminaciones nerviosas que tiene. Con el fin de que los pezones tengan afinidad con las partes que sirven a la generación y también para que la mujer ofrezca y exhiba con mayor agrado sus pechos a la criatura que se los acaricia dulcemente con su lengua y su boca, con lo cual la mujer siente un gran deleite, principalmente cuando hay leche en abundancia. Fin de la cita. Sylvia Tuber traduce titillation por titilación, pero yo prefiero utilizar temblor. Creo que es más exacto y más expresivo. Como decía antes, las mujeres que viven relajadas durante sus ratos de ocio pueden tener permanentemente el útero en estado de medusa, es decir, irradiando placer a todo el cuerpo. Es la idea del paraíso de las mujeres distendidas en los jardines neolíticos de la matrística, representada en el jardín de las espérides y muy concretamente en el que pintó el romántico británico Frederick Layton. No tenemos jardines neolíticos, pero podemos aprovechar los atascos del tráfico para poner el útero a temblar, mientras esperamos en el asiento del coche. El lenguaje del placer nos sirve también para contar a nuestras hijas cómo es nuestro útero. En el neolítico vivían en contacto con la naturaleza y por eso utilizaban lo que veían que se asemejaba al útero, que no veían pero que sentían. Y eligieron la rana, no por casualidad sino porque su cuerpo palpita de una manera muy ostensible. No hay muchos animales cercanos cuyo cuerpo tengan ese palpitar tan explícito. Tanto que no sólo en la vieja Europa sino en otras culturas precolombinas de América también la rana representaba el útero. Podemos hablar a nuestras hijas de la ranita que tenemos todas las mujeres en nuestros vientres y decirles que no hay que contener ningún movimiento que nos dé gusto o placer para que la ranita viva respire y palpite. La arqueóloga Marija Jimbutas dice que la forma uterina es la más representada en todo el arte de la civilización de la vieja Europa. Como racimos de berenjenas, los úteros se dibujan en cenefas, entre hojas de parra y muy frecuentemente pegados a espirales. Encontramos la espiral con el útero también en la cerámica del arte ibero, con abundantes piezas en los museos de Cartagena, Murcia, Alicante, Elx y sobre todo en la Alcudia. He incluso encontrado una cenefa de espirales con úteros en un lebrero actual de la cerámica popular de Totana. Luego están los peces úteros, las ranas, las medusas, la serpiente y el pulpo. Los pulpos encontrados abundantemente en la cerámica micénica son una representación impresionante del orgasmo femenino. El cuerpo del pulpo se convierte como el mejor de los abstractos de Picasso en un cuerpo de mujer, pechos y útero de los que salen los tentáculos convertidos en ondas que rodean la panza del cántaro o de la vasija sobre la que están dibujados. En el pequeño museo arqueológico de la isla de Naxos, Egeo, hay una colección de 34 cántaros con pulpos, todos tan distintos como el propio placer de las mujeres que los portaban diariamente para coger agua de los pozos o fuentes. Este es el lenguaje más erótico que jamás he conocido. Las abundantes ondas que salen de los pechos traen a la memoria a las mujeres japonesas del siglo pasado que todavía amamantaban por placer. Y lo que decía Michelle Oden sobre la falta de prolactina, la hormona del cuidado, en nuestro tejido social de lactancia artificial. No, no es el lenguaje de una diosa, es el lenguaje del placer de los cuerpos de nuestras antepasadas que no requiere de mucha especialización para ser descifrado, y en cambio puede ayudar a nuestra recomposición corporal. Lo aquí expuesto sólo es una ínfima parte de lo que el arte neolítico aporta sobre la sexualidad femenina. No hay metodología para recuperar el útero. Cada una de nosotras está donde está y cada una debe confiar en su cuerpo y dejar que le guíe. Todo lo aquí escrito son tan sólo sugerencias de prácticas antiguas o contemporáneas. Otros vestigios de esta sexualidad perdida son las prácticas femeninas de origen maya olmeca, que también están ahora siendo divulgadas. He visto en un vídeo estos ejercicios de algunos son claramente prácticas autoeróticas. Por ejemplo, 1. La espalda sobre el suelo, las piernas abiertas dobladas por la rodilla y plegadas sobre el abdomen. Con las manos se sujetan las piernas por debajo de la rodilla y en esta posición, siempre las piernas abiertas y dobladas, se balancea el cuerpo entero hacia la derecha y hacia la izquierda. Al caer sobre el lado izquierdo o sobre el derecho, las piernas, claro está, se juntan, pero al enderezar el cuerpo mientras se endereza para volver a recaer sobre el lado derecho, las piernas se vuelven a abrir. Esta práctica puede propiciar una gran movilización del útero, siempre y cuando haya la suficiente relajación, suficiente concentración en el mismo y sobre todo deseo de placer. Esto último es importante porque hay una divulgación descafeinada de estas prácticas a las que se les añade alguna variante, como las de extender simultáneamente los brazos hacia el cielo y replegarlos luego hasta el pecho como queriendo coger el aire o una abstracta energía cósmica. La movilización de los brazos al hacer intervenir el neocórtex creo que intercepta la conexión del cerebro límbico con el útero, bloqueando la activación erótica. Estas prácticas no fueron diseñadas para acoger energía cósmica del universo, sino para propiciar el placer interno corporal. 2. Sentadas en el suelo con las piernas cruzadas en posición de yoga, se procura que el sacro esté pegado al suelo y entonces se hace rotar el cuerpo sobre él. Estas prácticas están directamente relacionadas con lo que dice Carlos Castaneda en su libro Los Pases Mágicos, donde señala, 2. Segundo Juan Matus, uno de los intereses más concretos de los chamanes que en la antigüedad vivieron en México es lo que denominaban la liberación de la matriz. A los chamanes les interesaba el despertar de la matriz porque, aparte de su función primaria reproductora, sabían de una función secundaria, una capacidad para procesar conocimientos directos sensoriales e interpretarlos directamente sin el auxilio de los procesos de interpretación que todos conocemos, lo que también podemos llamar conocimiento o intuición visceral. Al igual que otros chamanes de su linaje, Don Juan estaba convencido de que si se apartan del ciclo reproductor, la matriz y los ovarios se convierten en herramientas de percepción y ciertamente en el epicentro de la evolución. En virtud de los efectos de la matriz, las mujeres ven directamente la energía con más facilidad que los hombres. Decían y se quejaban de que las mujeres no son conscientes de su capacidad. Resultaba paradójico que la mujer tuviese a su disposición un poder infinito y no se interesara por conseguirlo. Don Juan estaba convencido de que esta falta de deseo de hacer algo no era natural, sino adquirida. Otra sugerencia para rehabilitar el útero son los ejercicios Kegel, recomendados para fortalecer los músculos del suelo pélvico, que consisten en sentarse en una silla baja con las piernas abiertas y hacer el movimiento que hacemos para retener la salida de la orina, varias veces seguidas con una pequeña pausa entre cada una de ellas. Este movimiento muscular arrastra también al útero y cuando el útero está un poco reconectado puede sentirse y diferenciarse de los músculos del suelo pélvico. Llaman también la atención los grabados hallados en cuevas paleolíticas de mujeres tumbadas o recostadas con las piernas abiertas, con una o con las dos piernas dobladas en posición distendida y relajada y los brazos hacia arriba. Sin embargo, en nuestra cultura la posición de la mujer con las piernas abiertas se asocia al coito o al parto o se considera cuando menos una postura desinhibida. En realidad esta posición como la odalisca de matiz o las mujeres de los grabados paleolíticos indican un estado de relajación con un cierto matiz de voluptuosidad como ha indicado algún autor y efectivamente es una postura sumamente confortable que debe ser recuperada y para ello debe dejar de identificarse con una postura coital porque tal identificación al igual que sucede con la forma de agacharnos responde a la educación postural que he comentado. Según Himbutas la figura femenina con las piernas abiertas fue tan representada en el neolítico que incluso adquirió formas esquematizadas como sucedía a menudo con las imágenes que se repetían sistemáticamente. Himbutas sin salirse de la perspectiva convencional asegura que se trata de representaciones de la diosa dando a luz ya que no puede explicar de otro modo la continua representación de la mujer en esa postura y tampoco la puede calificar de postura coital al no haber encontrado en ningún caso una imagen masculina al lado. Sin embargo las figuras encontradas de mujeres pareando estaban en cunclillas o sentadas como la célebre de Catahuyuk. La imagen de la mujer con las piernas abiertas se ha venido también identificando como la diosa Astarté. Por cierto que Astarté según Pepe Rodríguez en su origen quería decir útero. La capacidad autoerótica femenina se opone radicalmente a la dominación falocrática por eso el triple mandato bíblico y luego toda la simbología patriarcal de la madre impostora. La inmaculada concepción, la madre de Dios, virgen y sexualmente escéptica, esclava del señor y que ofrece el sacrificio de su hijo al padre. Por eso también la casa de brujas de la edad media y de la edad moderna para arrasar los últimos vestigios de esta sexualidad femenina. Es imprescindible la colaboración de los hombres para recuperar la energía sexual femenina y para aceptar que la sexualidad femenina no se complementa unívocamente con la sexualidad masculina sino que tiene diversas orientaciones y ciclos. Como dice Michelle Audent, es un hecho histórico comprobable que con las sociedades monógamas desapareció la lactancia prolongada y el amor simbiótico primario. La recuperación del paradigma original de la maternidad, la recuperación de la sexualidad infantil, el final de la guerra de los sexos y la recuperación de su armonía original en definitiva, la autorregulación de las relaciones humanas por la líbido va en paralelo con la recuperación de la sexualidad uterina. Desde mi punto de vista, es una clave para restituir todo lo demás. Como dice Montse Catalán, ahora que se habla tanto de prevención, quizá tendríamos que empezar a pensar en cambiar preventivamente este orden social que es patológico de por sí. No hay salud ni prevención posible en una sociedad que descansa en la represión y en las relaciones de dominación. Parto Orgásmico, Testimonio de Mujer y Explicación Fisiológica A mediados del siglo pasado, la sexología científica ya había empezado a recoger varios testimonios de mujeres que habían tenido partos orgásmicos. Juan Merelo Barberá presentó un informe al respecto en el Congreso de Ginecología de París en 1974. Algunos de estos registros son Alfred Kinsey del Institute for Sex Research de la Universidad Indiana, Estados Unidos, que cita tres casos. Masters y Johnson's de Reproductive Biology Foundation, Missouri, Estados Unidos. Cita 12 casos en su libro Human Sexual Response. Shir Haidt, en su informe Haidt, dice haber recogido varios testimonios sin decir el número, con una cita textual de una mujer que aseguraba había sido el mayor orgasmo de su vida. En España, Serrano Vincent se encontró algún caso y el propio Juan Merelo halló nueve casos en su investigación. En Francia, el Dr. Scevat del Hospital Universitario de París en el propio hospital registró en un total de 254 partos, 14 casos de partos orgásmicos. Juan Merelo no cesó de insistir en que es más frecuente de lo que podamos pensar. La cifra que nos da ahora Ina Mayeskin, 32 de 151 partos, es más alta, posiblemente debido a que se trata de partos en condiciones más naturales. Roce de la cabeza del bebé en la vagina o eufemismo del dolor, ¿cómo se apunta en el artículo del mundo? Llevo muchos años buscando explicaciones fisiológicas coherentes para entender el parto y la verdad sea dicha, me ha costado bastante encontrarlas, pese a que dichas explicaciones existen, eso sí, muy diseminadas y en obras de difícil acceso para las personas de a pie. El mero funcionamiento básico neuromuscular del útero no la encontré hasta que leí Revelation of Shybird de Reed, unos músculos longitudinales y otros circulares que funcionan como un par sincronizado. Los circulares son los que cierran el cérvix y los longitudinales los que empujan para hacer descender el feto. Cuando esto sucede, el sistema nervioso simpático que inerva las fibras musculares tiene que desactivarse para que estas fibras aflojen la tensión y no ofrezcan resistencia al movimiento de las longitudinales que están inervadas al parasimpático. Este funcionamiento le hizo concluir a Reed que el miedo que mantiene activo el simpático es el que produce el parto con dolor porque mantiene las fibras circulares contraídas y apretadas ofreciendo resistencia al movimiento de las longitudinales. Los tirones que entonces pegan las fibras longitudinales a las circulares producen el conocido dolor del calambre. Efectivamente, la dificultad del parto en general no tiene que ver con las famosas caderas estrechas, sino con la distensión de los músculos del útero y el dolor de las contracciones del parto son calambres. Reed comparaba el funcionamiento del útero con la vejiga urinaria que tiene un funcionamiento aparentemente similar. Las fibras circulares cierran para retener la orina y se aflojan para permitir que el movimiento de las fibras longitudinales expulsan la orina de la vejiga. Pero los músculos del útero, a diferencia de los de la vejiga urinaria, tienen unos receptores de oxitocina que nos indican la existencia de un dispositivo específico para activar el reflejo muscular del útero, un dispositivo que forma parte del sistema sexual. Por eso, si comparamos el funcionamiento del útero con el de los otros órganos en los que interviene el sistema sexual, creo que es más fácil entender globalmente el funcionamiento del útero. Como explica Martin Calama, la presión que ejerce el bebé al succionar el pezón no sería suficiente para extraer la leche y es necesario un dispositivo interno en la madre para el bombeo y la eyección de la leche, un movimiento reflejo de las fibras mioepitetales que recubren los alveolos de los pezones. Este dispositivo se activa al encajarse las moléculas de oxitocina que llegan por el torrente sanguíneo en receptores que se encuentran en dichas fibras mioepitetales. Es decir, que el dispositivo que activa el reflejo de eyección de la leche pertenece a un proceso sexual porque la oxitocina se segrega con la pulsión sexual, de ahí la relación entre el deseo materno y el éxito de la lactancia como ya señaló en su día Niles Newton. En su explicación sobre la fisiología de la lactancia, Martin Calama explica que los receptores de oxitocina a las mujeres se encuentran además de en las mamas, en las fibras mioepitetales de la vagina y del útero y que a lo largo del embarazo aumentan incrementando la sensibilidad a la oxitocina que se segregará durante la lactancia. Esto nos aproxima a entender el continuum de la maternidad como una continuidad de procesos del sistema sexual de la mujer, el tipo de mecanismo que activa la eyección del flujo que lubrica la vagina para el coito o el que bombea el líquido seminal desde la vesícula seminal y produce el reflejo de eyección del semen es el mismo que el del reflejo de eyección de la leche y también el del reflejo de los músculos uterinos para el proceso del parto. Por eso se dice que el amor nos licua, por eso la humedad ha sido símbolo de la sexualidad y la sequedad de la castidad, de la penitencia y de los retiros espirituales en los desiertos. Por eso el propio deseo, la misma pulsión inicial que segrega la oxitocina, nos licua antes de proceder al acto sexual. Nota de la autora, ver diccionarios de simbologías, Ortiz o Cés, el agua, la vida y la sexualidad de Michelle Odent. Fin de la nota de la autora. Esther Pérez en su ponencia en las jornadas feministas de junio 2006 sobre su experiencia de relactación con una niña adoptada explicaba que al ver salir las primeras gotas de leche de sus pechos pensó que era el amor que se licuaba en gotas blancas. Obviamente el sistema sexual está implicado en muchísimas más funciones que las de activar los reflejos musculares de los órganos sexuales que aquí menciono. Y la misma función de la oxitocina es un fenómeno muy complejo del que aquí se abstrae sólo un aspecto para entender el parto. Tan sólo el seguimiento y la interacción de las demás hormonas sexuales conocidas nos daría una idea de dicha complejidad. Pero aún siendo obvio, creo que es preciso decirlo, pues tan legítimo es el afán de conocimiento como necesaria la humildad ante la diversidad y la complejidad de la vida orgánica de la que tan sólo podemos aprender una parte. Creo que la inteligencia humana, al menos hasta el momento, no ha sido capaz de conocer y de expresar semántica y conceptualmente ni siquiera lo más básico del funcionamiento de la vida. Volviendo al parto, después de esta pequeña disgresión, el sistema sexual que activa el reflejo muscular en diferentes partes del cuerpo es el mismo, pero los músculos del útero no se parecen en nada a las finas capas miopitetales de los pechos o de la vagina. Los del útero son anatómicamente los músculos más potentes y fuertes del cuerpo humano, a la vista del impresionante trabajo que tiene que hacer para que salga el feto por ese famoso canal de nacimiento estrechado por el bipedismo de nuestra especie. Se ha dicho que el problema que este estrechamiento plantea para el nacimiento se resolvió con el nacimiento prematuro, pero eso no es del todo exacto. Si el nacimiento prematuro por sí solo hubiera resuelto la cuestión, sin duda habría más mamíferos en posición erecta. La especie humana no es la única que nace prematuramente y la neotenia no es un fenómeno específico humano. La resolución de la contradicción supuso además del nacimiento prematuro un desarrollo de la sexualidad sin precedentes en la cadena evolutiva, es decir, un desarrollo que sí es único y específico de los humanos para promover el fantástico movimiento de los músculos del útero, el orgasmo femenino, porque el placer se produce con el movimiento pulsátil, vibración, temblor, latido, el movimiento pulsátil de los tejidos musculares, movimiento cuya expansión percibimos con la sensación de placer. La envergadura de las fibras musculares del útero nos da la medida de la fuerza expansiva de las mal llamadas contracciones del útero, y digo mal llamadas porque en realidad es un movimiento de contracción, distensión, sístole y diástole, fibras que se encogen y luego se distienden, se vuelven a encoger y se vuelven a distender, de manera que la fuerza expansiva de este latido del útero es mucho más importante que la que puede producir las fibras musculares de las mamas o de la vagina. Entonces, la relación entre el pecho, el útero y la vagina se debe a que la oxitocina viaja por el torrente sanguíneo y alcanza sus receptores allí donde están, a saber en las llamadas zonas erógenas del cuerpo, y cuando se desencadena un movimiento más o menos simultáneamente en dichas zonas, tenemos la sensación de una conexión entre ellas, los meridianos de placer dibujados por el arte neolítico. Ambrose Paguet 1575 atribuía la relación entre las mamas y la matriz a conexiones del sistema nervioso, pero la conexión no pertenece al sistema nervioso, sino al sexual, ya que se establece por medio de la oxitocina que está en el torrente sanguíneo y se engancha allí donde encuentra receptores adecuados. Esto explica que la excitación sexual de las mamas se extiende al útero y que el proceso de expansión del placer pueda empezar por donde sea, pero si se mantiene y acaba en orgasmo implica siempre al útero, el órgano de mayor masa muscular y que tiene o debería tener la mayor cantidad de receptores de oxitocina, según claro está el estado del útero. Una ginecóloga me contaba que los úteros que operaban estaban a menudo en un estado atrófico impresionante. Por otra parte, la sexología ha explicado que efectivamente el útero es el centro erógeno básico de la mujer. Choice, tras un seguimiento concreto durante 15 años de la sexualidad de 195 mujeres, definió con precisión el papel del útero en el orgasmo femenino. De hecho, aunque no sintamos el útero sino sólo el placer que expande, podemos imaginar la fuerza expansiva de esos super músculos y saber a ciencia cierta que la intensidad del orgasmo es correlativa a la intensidad de los latidos del útero, como se ha comprobado por medio del electroúterograma. El matrimonio Masters y Johnson efectivamente comprobó que en todos los orgasmos se producen entre comillas contracciones del útero, sea cual sea el origen del proceso orgásmico y además registraron el latido del útero durante el orgasmo con electrodos intrauterinos, orgasmos simples, múltiples, relajación final, registrando simultáneamente con electrocardiograma el sobresfuerzo del corazón correlativo al esfuerzo de los músculos uterinos. Hay que decir que en el útero hay un tercer tipo de fibras musculares que constituyen una capa interna en la pared de la bolsa uterina. Son músculos que rodean los vasos sanguíneos haciendo ochos y espirales y su función es estimular y activar el riego sanguíneo para aportar el oxígeno necesario para el intenso trabajo que realiza el útero y para retirar las sustancias de desecho. Poco a poco vamos entendiendo las claves de la gran capacidad orgástica femenina. La desconexión interna corporal de las mujeres ha permitido la ocultación del papel del útero en la sexualidad. Así por ejemplo, el yoni de los tratados de sexualidad tántrica literalmente quiere decir útero y sin embargo se ha traducido por vagina porque en nuestro paradigma de sexualidad el útero no existe. Pero digan lo que digan los manuales de sexualidad, lo sintamos o no, el útero es el órgano de expansión del placer por antonomasia. Al funcionamiento y la envergadura muscular del útero, como digo, explican la famosa capacidad orgástica femenina puesta de manifiesto por Serrano Vincens, quien comprobó que dicha capacidad no es ni mito ni enfermedad y que la ninfomanía es un epíteto calumnioso y misógino para tratar de hacer anormal y patológico lo que es normal y natural. Así pues, el parto orgásmico no lo produce el roce de la cabeza del feto en la vagina y todavía menos es un eufomismo del dolor. Para esto último me remito también a Reed. El parto orgásmico se produce porque el propio movimiento del útero es en sí mismo productor de placer, siempre que los músculos funcionen acompasadamente según el proceso sexual normal, que es lo que sucede cuando el parto se produce de forma natural y se activa según la forma establecida filogenéticamente por el sistema sexual de la mujer. La voyeur, sin necesidad de electrodos intrauterinos, también describió los dos tipos de contracciones, las generadoras de placer y las generadoras de calambres y de intolerables sufrimientos. En la entre comillas contracción normal del parto, dice la voyeur, el útero se encoge muy lentamente en un movimiento que empieza arriba y va bajando poco a poco. Al llegar abajo hace una pausa y luego empieza lentamente a distenderse de abajo hacia arriba y al llegar arriba vuelve a hacer otra pausa. Dice la voyeur que se asemeja a la respiración de un niño cuando duerme plácidamente y vemos cómo su pecho se sube y baja lentamente con cada respiración. También describe las otras contracciones que conocemos también. El útero en lugar del movimiento lento que empieza arriba y va bajando lentamente, se contrae entero en bloque, todo a la vez. Es un movimiento brusco que se suelta también bruscamente, es decir, es un movimiento espasmódico en lugar de un latido lento y pausado. El tipo de movimiento que realizan los haces musculares del útero en el parto es el mismo que el que realizan durante el orgasmo, es decir, son o deberían ser el mismo tipo de contracciones, entre comillas contracciones, no del todo iguales porque las contracciones del parto tienen que llegar a la total apertura de la boca del útero, un proceso que debe hacerse despacio y suavemente para que ni la madre ni la criatura sufra. Y que por eso, en condiciones normales dura entre 1 y 5 horas, mientras que un útero espástico puede tardar 24 o 40 horas. En cambio, el orgasmo fuera del parto no tiene otra misión que la descarga de la líbido para la autorregulación corporal. Ahora bien, al realizar la función general también prepara y mantiene a punto el útero por si un día tiene que realizar la gran operación de apertura. Este orgasmo fuera del parto que no tiene que abrir la boca del útero dura por lo general entre 30 y 60 segundos y son contracciones del mismo tipo que las del parto en cuanto al latido acompasado y sincronizado de los haces musculares longitudinales y circulares, y también en cuanto al incremento de la pulsación cardiovascular para acompañar el esfuerzo muscular. Hay otras similitudes, por ejemplo histológicas recogidas en un cuadro comparativo por Niles Newton en Maternal Emotions. Una prueba de la similitud entre ambos tipos de, entre comillas, contracciones, la del orgasmo y la del parto, la tenemos a la vista en el electrouterograma del orgasmo realizado por Master y Johnson. También la Goyeg asegura que en su documental, Autor del nacimiento, estas contracciones placenteras y verdaderamente adecuadas se pueden reconocer en el exterior, en el mismo movimiento del vientre que las acompaña, así como por el rostro de la mujer que camina hacia el éxtasis. Esto explica también otros testimonios, los que refieren la existencia de pueblos enteros que desconocen el dolor en el parto, por ejemplo los descritos por Montaña y también el tono imperativo del parirás con dolor, que indica que en ese momento no era así pero que sabían cómo conseguirlo. Y esta es la otra pregunta importante, ¿cómo es posible que de forma tan generalizada el parto se produzca con dolor? Es de suponer que no será uno sino muchos, entre ellos el estrés y el miedo que señala Reed, los aspectos de la distorsión del proceso normal del parto. En cualquier caso, el útero espástico está causado de forma inequívoca por la represión sexual de la mujer desde la infancia y esto es coherente con estudios realizados sobre la densidad de los receptores de oxitocina. Odent, en la obra La Cientificación del Amor, recoge un estudio realizado en Suecia y también otros que han mostrado que esta densidad es variable y a veces escasa. Las muestras de tejido uterino de mujeres a las que se les había practicado cesárea tenían una escasa proporción de receptores de oxitocina. Lógicamente, si las mujeres no desarrollan una suficiente cantidad de receptores de oxitocina y el útero carece de sensibilidad suficiente a esta hormona, difícilmente podrán parir. La variabilidad de la densidad de los receptores de oxitocina nos remite también a la vida sexual de la mujer antes del parto. ¿En qué medida ha desarrollado o no ha desarrollado sus pulsiones sexuales? ¿En qué medida ha desarrollado o no los receptores de oxitocina? Y aquí es donde cobran sentido las pulsiones sexuales de la infancia, que claro está, no se producen por nada y mucho menos porque el demonio habita en los pequeños cuerpos humanos, sino porque tienen una función fisiológica. El desarrollo corporal humano establecido filogenéticamente incluye las pulsiones sexuales infantiles para promover la madurez de sus órganos y, en concreto, promover el movimiento de los músculos uterinos en las niñas. Por eso nos encontramos con juegos, corros y bailes sexuales infantiles y compartidos con mayores en pueblos en los que la sexualidad era espontánea. Juegos y bailes que estimulaban y promovían la expansión de las pulsiones que a su vez mantenían los úteros de las niñas activos. Se trataba de sociedades que no sólo no prohibían las manifestaciones de la sexualidad infantil, sino que la propiciaban y la amparaban culturalmente. En nuestra civilización siempre había habido algún margen de expansión sexual clandestina, empezando por las brujas con sus escobas, que no eran para volar por los aires. Pero las niñas ahora tienen poco margen para las actividades clandestinas. Están más vigiladas que nunca y su tiempo programado de tal modo que pocas posibilidades tienen de desarrollar sus pulsiones y sus juegos espontáneos. En la Grecia clásica, la sexualidad entre adultos y niños estaba normalizada. En cambio, ahora se condena toda manifestación de sexualidad infantil y ni siquiera se contempla la posibilidad de que el niño o la niña pueda tener impulsos, deseos o apetencias sexuales. Aquí me permito abrir un paréntesis para comentar que Casilda Rodríguez Bustos, la autora de esta obra, no se encuentra haciendo una apología de la pedofilia. Todo lo contrario, si revisamos otras investigaciones y trabajos de ella, podemos encontrar que acusa a la dominación patriarcal como una de las causantes de la pedofilia. Simplemente lo que está haciendo es intentar mostrar que existe una sexualidad infantil que ha sido opacada y que ha sido mitificada. Bueno, hasta aquí mi paréntesis. Prosigo con la lectura. Creo que hoy, aparte de la medicalización de la maternidad y de las tres generaciones de partos hospitalarios que, como dice Wagner, Bergman y otros autores, tanto daño han hecho y siguen haciendo. Tenemos también un mayor deterioro de la sexualidad femenina gracias al marketing sociológico del falocentrismo, a la fuerza impactante de los medios audiovisuales y a las estrategias psicológicas de dicho marketing. Con esto quiero decir que si Serrano Vinces emprendiera ahora su investigación, no creo que encontrase los mismos resultados que encontró en los años 50 del siglo pasado. Un 2.5% de las 1.417 mujeres estudiadas tenían habitualmente 30 o más orgasmos consecutivos. El parto orgásmico y la recuperación de la maternidad implican recuperar una sexualidad femenina perdida. Aunque ahora las mujeres creamos tener más libertad sexual que antes, en realidad tenemos más libertad formal, pero más represión y más violencia interiorizada. Los úteros espásticos y atróficos, los dolores de parto y de regla, así como los cánceres de útero y mama, serían la punta del iceberg de esta violencia. Dicha recuperación supondría un cambio de paradigma de sexualidad femenina, recuperar la noción y el conocimiento antiguo que antes se tenían de la misma. El secreto mejor guardado, como dicen las estadounidenses, del nacimiento del orgasmo. Hoy por hoy existe una desinformación y un desconocimiento generalizado de la sexualidad de la mujer, como lo demuestra el artículo sobre el parto orgásmico publicado en El guardián el 23 de marzo del 2009. La mimosa, marzo 2009. Tender la urdimbre. El parto es una cuestión de poder. Primer Congreso Internacional de Parto y Nacimiento en Casa. Jerez, octubre 2000. Introducción. La primera duda sobre el parto, es decir, sobre todo lo que normalmente se asocia a un parto. El dolor, las dificultades y riesgos diversos, médicos, controles de embarazo, salas de parto, epidurales, llanto y reanimación de bebés, etc. Nos alcanza al darnos cuenta de que la Biblia dice a la mujer, parirás con dolor en tiempo futuro, es decir, que de algún modo también se dice que no había sido así en el pasado ni lo era, al menos de forma generalizada en aquel presente, hacia el 2000 a 2500 años antes de Cristo. Podemos ya datar el comienzo del parto con dolor y del nacer sufriendo porque desde hace unas décadas estamos presenciando los efectos de la llamada revolución arqueológica que comienza después de la segunda guerra mundial. Se trata del desenterramiento físico de la sociedad prepatriarcal que los padres de nuestra civilización habían conseguido mantener oculta para la gran mayoría. Este desenterramiento físico nos está desvelando la verdad histórica que ya se oculta en los mitos sobre nuestros orígenes divulgados por las diferentes culturas y religiones. Mitos que en general han manipulado y cambiado el sentido de los grandes cambios sociales, guerras y acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de 3000 años de transición y consolidación de la sociedad patriarcal, con el objetivo de borrar de la memoria y de la imaginación el modo de vida anterior. La duda suscitada por él, parirás con dolor, se convertía en legítima sospecha cuando leímos a Bartolomé de las Casas, quien entre otras cosas interesantes dice que las mujeres del Caribe de hace 500 años parían sin dolor. La generalización del patriarcado no alcanza aquellas islas hasta la llegada de la expedición de Colón. Voy a tratar de explicar brevemente el por qué se produjo el cambio. Primero, ¿por qué necesita el poder que el parto y el nacimiento sean dolorosos? ¿Por qué le estorba el poder la sexualidad femenina? ¿Por qué necesita que el parto y el nacimiento sean dolorosos y cómo consiguieron que fuera así? La respuesta es por la cualidad específica de la libido materna y su función en la vida humana autorregulada, tanto en el desarrollo individual de cada criatura humana como en las relaciones sociales en la formación social. Vamos a tratar de verlo más despacio. Las producciones libidinales se producen en general para la autorregulación de la vida y para su conservación. La sensación de bienestar que producen sus derramamientos y acomplamientos es la guía, como antiguamente lo era la estrella polar para los navegantes. Es la guía de que todo está funcionando armónicamente, que todo va bien. La libido femenina materna se sitúa precisamente en el principio para acompañar la aparición de cada ser y es imprescindible para que el desarrollo de cada criatura sea conforme a su condición y al continuo humano para producir el bienestar y la autorregulación de la vida. En todos los mamíferos hay una impronta o atracción de la madre hacia su cachorro que se le queda psicosomáticamente imprimida. Pero en la especie humana que somos una especie neoténica con un prolongado periodo de exterogestación y no solo de crianza, esta impronta o impresión se produce con una enorme producción libidinal para sustentar todo ese periodo de interdependencia. Como dice Valent, se trata de un estado de simbiosis y no una serie de acoplamientos puntuales entre madre y criatura que necesariamente implica la mayor catexia libidinal de todas nuestras vidas. Esta especialmente fuerte catexia libidinal para contrarrestar el fenómeno neoténico y asegurar la supervivencia explica el que las mujeres fueran las primeras artesanas y agricultoras y el origen de la civilización humana según se ha informado ya desde el campo de la antropología. Porque la cualidad específica de la libido materna es el devenir pasión irrefrenable por cuidar de la pequeña criatura, que es por otro lado quien la ha inducido. Pasión por alimentarla, protegerla del interperie, del frío y de las sequías para darle bienestar. Esta pasión desarrolla la imaginación y la creatividad de las mujeres para recolectar, hilar, tejer, hacer abrigos, conservar y condimentar alimentos, hacer cacharros con barro, etc. El cuidado de la criatura se convierte en la prioridad absoluta de la madre y a su lado el interés por las demás cosas se desvanece. Es la condición misma, la cualidad del deseo y de la emoción materna que para ese cuidado de la vida mana de los cuerpos maternos. Cualquier invento de amor espiritual no es sino una mala copia, un pálido reflejo de la intensidad, de la pasión y de la identificación absoluta del cuerpo a cuerpo madre criatura. Y esta cualidad específica de la líbido materna no es una casualidad ni una arbitrariedad. El cuerpo materno durante la extragestación es nuestro nexo de unión con el resto del mundo durante la etapa primal, porque desde ese estado de simbiosis se pueden reconocer nuestros deseos y necesidades, a la vez que ese estado potencia las facultades y energías necesarias para satisfacerlas. Ahora bien, nuestra sociedad actual no tiene nada que ver con la vida humana autorregulada. Desde hace más o menos 5.000 años según los sitios vivimos en una sociedad que no está constituida para realizar el bienestar de sus componentes sino para realizar el poder. Y por eso al poder le estorba la sexualidad de la mujer, los cuerpos de mujeres que secretan líbido maternal. Porque una sociedad con cuerpos femeninos productores de líbido materna es incompatible con todo el proceso cotidiano de represión que implica la educación de niños y niñas en esta sociedad. La socialización patriarcal exige que la criatura se críe en un estado de necesidad y de miedo. Que haya conocido el hambre, el olor y sobre todo el miedo a la muerte durante el parto por asfixia y luego por abandono. Miedo a este último que psicosomáticamente siente cualquier cachorro de mamífero cuando se rompe la simbiosis. Por eso la sociedad patriarcal se ha ocupado a lo largo de estos milenios de romper la simbiosis madre criatura. Para que nada más nacer la criatura se encuentre en medio de un desierto afectivo, de la asepsia libidinal y de las carencias físicas que acompañan a la ruptura de la simbiosis para las que su cuerpo no estaba preparado. Desde ese estado que es el opuesto al de la simbiosis y organiza su supervivencia a cambio de su sumisión a las normativas previstas por la sociedad adulta a cambio de ser una niña buena o un niño bueno. Es decir, que no llora aunque esté solo en la cuna, que come lo que manda la autoridad competente y no lo que la sabiduría de su organismo requiere, que duerme cuando conviene a nuestra autoridad y no cuando viene el sueño, que se traguen fin los propios deseos para que ante todo obtener una aceptación de la propia existencia que ha sido cuestionada con la destrucción de la simbiosis, complaciendo así a las adultas y adultos y a nuestras descabelladas conductas, sometiéndose inocentemente a nuestro poder fáctico. Se acorazan, automatizan y asumen las conductas convenientes a esta sociedad de realización del poder, llámese dinero o lo que sea. Así comienza la pérdida de la sabiduría filogenética de 3.600 millones de años y el acorazamiento psicosomático. Es decir, que a la espiral de carencia, miedo a carecer, miedo al abandono, miedo a la muerte, reaccionamos con la espiral del llanto, resignación, acorazamiento, sumisión. El acorazamiento tiene dos aspectos básicos. Uno, la resignación ante el propio sufrimiento, condición emocional para la sumisión. Y dos, la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, condición emocional para ejercer el poder. Es decir, que para sobrevivir en este mundo hay que congelar la sensibilidad emocional específica de las relaciones de ayuda mutua en la vida humana autorregulada, pérdida de la inocencia, pérdida de la confianza puesto que no hay reciprocidad, una congelación y un acorazamiento necesarios para luchar, competir e imponerse sobre el de al lado, en la guerra de conquista de posiciones, de escalada de peldaños, de expoliación y de acaparación. Porque aunque sólo pretendamos sobrevivir en este mundo para no carecer hay que poseer y para poseer hay que de algún modo robar y devastar y para devastar y robar hay que ser capaces de ejercer la violencia contra nuestras hermanas o nuestros hermanos. Para lograr este acorazamiento psicosomático en cada criatura humana individual, hombre o mujer y el aprendizaje de las conductas y de las estrategias fraticidas y jerárquico expansivas de realización del poder, lo que eufemísticamente se llama educación, se necesitan cuerpos de mujeres que engendren y paran sin desarrollo sexual y libidinal. La represión de la impronta y la prohibición de mirar y complacer a las criaturas está por ejemplo claramente expuesta en los textos bíblicos que dice mima a tu hijo y verás lo que te espera, doblegale cuando aún es tierno, etcétera, etcétera y la rebelión contra el padre se castiga en el antiguo y nuevo testamento con la pena de muerte. Veamos la función de la libido materna desde la perspectiva de las relaciones sociales. En 1861 Bachofen escribió un libro en el que explica basándose directamente en algunos autores de la Grecia antigua la cualidad y la función social y civilizadora de la libido maternal en las primeras sociedades humanas, lo que ahora ya la antropología con la nueva aportación de la revolución arqueológica está confirmado. Bachofen dijo que la fraternidad, la paz, la armonía y el bienestar de aquellas sociedades del llamado neolítico en la vieja Europa procedían de los cuerpos maternos, de lo maternal, del mundo de las madres, no de una religión de las diosas ni de una organización política o social matriarcal sino de los cuerpos maternos. Es decir que aquella sociedad no provenía de las ideas o del mundo espiritual sino de la sustancia emocional que fluía de los cuerpos físicos y que organizaba las relaciones humanas en función del bienestar y de donde salían las energías que vertebran los esfuerzos por cuidar de la vida humana. Esta vertebración de las relaciones humanas desde lo maternal lo explica así la antropóloga Marta Moya. Dice, el primer vínculo social estable de la especie humana fue el conjunto de lazos que une a la mujer con la criatura que da a luz. El vínculo original diádico madre criatura se expande al agregarse en otras mujeres para ayudarse en la tarea común de dar y conservar la vida, unidas por una misma experiencia formando lo que esta autora llama el ginecogrupo. En el ginecogrupo el vínculo más importante era el uterino, el haber compartido el mismo útero y los mismos pechos. Este es el origen del concepto de la fraternidad humana que se ha sacado de sus raíces físicas y se ha elevado a lo sobrenatural para corromperlo y prostituirlo. El vínculo uterino entre un hombre y una mujer era algo fundamental para la reproducción de las generaciones en una sociedad con sistema de identidad grupal, horizontal y no jerarquizada, sin concepto de propiedad ni del linaje individual vertical, es decir, con conciencia de reproducción grupal. Por cierto que todavía existen aldeas en rincones perdidos del mundo que continúan funcionando de este modo. La diada madre criatura y su extensión en el colectivo de mujeres creaba lo que Moya llama la urdimbre del tejido social, sobre la cual se entrecruzaba la actividad del colectivo de hombres, la trama. Este encaje de urdimbre y trama daba como resultado ese tejido social del ginecogrupo y sus relaciones armónicas, por el que puede transcurrir la líbido autorreguladora sin bloqueos ni trabas, un campo social recorrido por el deseo productor de la abundancia y no de la carencia. La arqueología ha confirmado las relaciones armónicas entre los sexos y entre las generaciones de aquellas sociedades. Pues no estamos hablando de teorías abstractas, nos referimos a las civilizaciones humanas como las mencionadas de la denominada vieja Europa, geográficamente ubicadas en Europa Oriental, desde el sur de Polonia hasta las islas del Egeo, algunas de las cuales remontan al séptimo milenio antes de Cristo. En cambio, el tipo de sociedad esclavista que consiguieron imponer las oleadas de pastores seminómadas indoeuropeos que empezaron a asolar las antiguas aldeas y ciudades matrifocales a partir del 4000 antes de Cristo, al principio esporádicamente no buscaban el bienestar y la armonía, sino la dominación para extraer, acaparar y acumular las producciones de la vida, es decir, crear poder, a cualquier precio, con toda la violencia necesaria y con los cobrantamientos de la autorregulación de la vida que sus objetivos requisieran, con tal de sedimentar su poder contra esta vida humana autorregulada. Para esto, para devastar, luchar, conquistar, matar, expoliar y acaparar se requiere un tejido social distinto del que se crea para el bienestar y conservación de la vida, partiendo de lo maternal. Un tejido de guerreros, de jefes de guerreros, de linajes de guerreros, de esclavos, de jefes de esclavos, de líneas de mandos, de mujeres disciplinadas y dispuestas a acorazar y a adiestrar criaturas, es decir, de cambiar la maternidad por la construcción de los linajes verticales y organizar la crianza de esos futuros guerreros dispuestos a matar y esclavos dispuestos a dedicar sus vidas a trabajar para los amos, mujeres enseñadas para enseñar a sus hijas a negar sus deseos, a paralizar sus úteros y a hacer lo mismo que ellas. Es decir, una sociedad con madres patriarcales que no son verdaderas madres sino un sucedáneo de madres que no crían a su prole para el bienestar y para su integración en un tejido social de relaciones armónicas que ya no existen, sino para el de la guerra y la esclavitud. Como dice Amparo Moreno, sin una madre patriarcal que inculque a las criaturas lo que entre comillas no se debe ser, desde su más tierna infancia que bloquee su capacidad erótico vital y la canalicia hacia lo que entre comillas debe ser, no podría operar la ley del padre que simbolice y desarrolle de una forma ya más minuciosa lo que debe ser. Entonces tenemos que la destrucción de lo maternal no solo destruye algo básico en el desarrollo físico y cíclico de cada criatura, sino también y correlativamente lo básico de nuestra condición social y de nuestra sociedad. Aquí no tenemos tiempo, pero esto se puede ver en el proceso histórico. A lo largo de 3.000 años tuvieron lugar guerras de devastación de las pacíficas ciudades y aldeas matrifocales, durante las que se exterminaron generaciones enteras de hombres que las protegieron con sus vidas. Guerras durante las cuales se esclavizaron generaciones de mujeres que vivían plenamente su sexualidad y parían con placer. Generaciones con las que desaparecía la paz sobre la tierra según expresión de Bachofén, porque con ellas desaparecía el tejido social, el espacio y el tiempo en el que la verdadera maternidad es posible. Según Gerda Lerner, los niños y las niñas fueron la primera mano de obra esclavizada, por la facilidad de manejarlos y de explotarlos. A las mujeres de las aldeas conquistadas se las mantenía vivas para la producción de mano de obra, montándolas y preñándolas como al ganado, y así empezó la maternidad sin deseo, por la fuerza bruta. La consolidación y generalización del patriarcado fue un proceso discontinuo y largo, que fueron no décadas ni siglos, sino varios milenios. Tras las guerras venían las treguas, las fronteras, el rearme, la vida bajo la amenaza y la presión del enemigo, es decir, los periodos de guerra fría, durante los que se crean las formas de sumisión voluntaria de la mujer, producto de diferentes pactos basadas en las incentivaciones sociales y en el chantaje emocional, pero también en la búsqueda de situaciones que fueran el menor mal posible para ellas y para las criaturas. Además, la agresividad del guerrero o la docilidad del esclavo o de la esclava reside desde luego en que lo sea desde su más tierna infancia, pero también depende del arte de combinar el látigo y el hambre con incentivaciones, mitos engañosos y chantajes emocionales, de los que tenemos abundantes pruebas, no sólo arqueológicas, sino escritas como el famoso código de Hammurabi, rey de Mesopotamia en el año 1800 a.C., en un estadio ya avanzado de la transición. En los orígenes del patriarcado, la paternidad era adoptiva, esto es, los primeros patriarcas adoptaban a sus seguidores o filios entre los niños mejor educados y preparados para las guerras y el gobierno de los incipientes estados, y las mujeres adquirían un rango en función del que adquirían sus hijos e hijas, esposas concubinas esclavas, de manera que incluso su supervivencia y la de sus criaturas dependía a menudo de su firmeza en el adiestramiento de éstas. Esto es un ejemplo de un tipo de incentivación que va conformando la madre patriarcal, la mujer que subordina el bienestar inmediato de sus hijos e hijas a su preparación para el futuro éxito social, en una sociedad jerarquizada, competitiva y guerrera, y además que tiene su cuerpo disciplinado para limitar su líbido sexual a la complacencia falocrática. Según va desapareciendo la sexualidad específica de la mujer y se va consolidando la maternidad sin deseo y la madre patriarcal, se van institucionalizando formas de matrimonio, porque ya se puede predecir a priori que una muchacha será, como se suele decir, una buena madre y una buena esposa, y que criará a su prole de forma adecuada. En realidad el matrimonio y la paternidad, tal cual la conocemos hoy, data del imperio romano. Entre los engaños míticos está la satanización de la sexualidad de la mujer, como dice la biblia, la maldad es por definición lo que emana del cuerpo de la mujer. De los vestidos sale la polilla y del cuerpo de la mujer la maldad femenina, dice la biblia, y también que ninguna maldad es comparable a la maldad de la mujer. La mujer tiene que sentir vergüenza de su cuerpo incluso ante su marido, debe cubrirse de velos, considerarse impura. Esto es una percepción efectivamente paralizante de los cuerpos. La mujer seductora y seducible, voluptuosa, sólo puede ser una puta y una zorra, absolutamente incompatible con una buena madre, cuyo paradigma es una virgen que engendra sin conocer varón y que tolera resignadamente la tortura y la muerte de su hijo en sacrificio al padre. Con las generaciones se va perdiendo la memoria sobre la otra manera de vivir y de parir, la otra percepción de nuestro propio cuerpo, cuyo rastro retrospectivamente podemos encontrarlo en varios lugares. En el Hades, a donde enviaron lo que no debe ser y debe permanecer oculto. En el infierno, a donde va lo que es maligno. En los restos arqueológicos y literarios más antiguos y también en lo más hondo de nuestro ser psicosomático. La milenaria represión sexual de la mujer, acompañada de toda clase de torturas físicas y psíquicas, es algo relativamente bien conocido. Pero quizá no es igualmente sabido que esa represión ha tenido por objeto impedir que irrumpa nuestra sexualidad, porque para que una mujer se preste voluntariamente a hacer de madre patriarcal, hay que eliminar la líbido materna, para lo cual hay que impedir el desarrollo de su sexualidad desde su infancia. Así se consuma el matricidio histórico, somatizándose en el cuerpo de cada mujer generación tras generación. Como dice Amparo Moreno, cada vez que parimos afirmamos la vida que no debe ser. Bloqueamos la capacidad erótico-vital de la criatura para a continuación adrestarla de acuerdo con el orden establecido. Esta es la maldición de Yahvé, paralizar los úteros para paralizar la producción libidinal de la mujer y cambiar el tejido social de la realización del bienestar por el tejido social de la dominación y de la jerarquía. Tras la devastación de la sexualidad y la paralización del útero, se construye el amor materno, espiritual, destinado ante todo a neutralizar y reconducir las pulsiones y los deseos que puedan impedir la represión y el adiestramiento de las criaturas. Y junto a ese, entre comillas, amor, se construye la imagen de la madre abnegada y sacrificada, dedicada a la guerra doméstica de vencer la resistencia de las criaturas a formar parte de ese tejido social. La cualidad de este tipo de falso amor es que neutraliza la compasión y el consentimiento, que puedan irrumpir y agretar las corazas y que pueden llegar a hacer imposible la represión y el sacrificio de los hijos y las hijas al padre, al espíritu santo, al capital, al estado, al sistema de enseñanza obligatorio, etc. Porque, en cambio, el amor que nos sale de las vísceras, a diferencia del que dicen que sale del alma escondida tras los cuerpos acorazados, sólo sabe complacer y aplacer a los hijos e hijas, y es incompatible con el sufrimiento y con la angustia que preside en su adaptación a este mundo. Segundo, y que sea inimaginable, la desaparición de la serpiente. Después de las guerras de devastación ya constituida, la sociedad patriarcal siguió habiendo una dura y larga resistencia, durante la cual se siguieron exterminando a las mujeres que guardaban el rescoldo del antiguo modo de vida y de la otra sexualidad. Para justificar este holocausto, se creó la imagen de la bruja, que tiene trato con el demonio, que todavía perdura en nuestros días. Pero la vida es como es, y no deja de serlo a pesar y en contra del poder, y para impedir que nuestra sexualidad se desarrolle además de silenciarla, había que hacerla inimaginable, eliminando todo aquello que pudiera delatarla o aludir a su eventual existencia. Por ello tuvieron que cambiar el significado de los símbolos de las culturas neolíticas que habían estado durante milenios vinculados a nuestra sexualidad. Símbolos presentes en costumbres y objetos materiales de la vida cotidiana. Para conseguirlos escribieron las historias y los mitos que cambiaron el significado y el sentido de aquellos símbolos. Las grandes obras míticas como la Biblia o la Ileada se escribieron en el siglo VIII a.C. El nuevo orden simbólico correlativo al nuevo orden social proyecta en nuestra imaginación y en nuestro inconsciente el modelo de mujer patriarcal, una falsa percepción de nuestros cuerpos con una orientación exclusivamente falocéntrica de nuestro anhelo emocional, que debe acompañar la relación de sumisión al hombre. Este proceso de construcción del nuevo orden simbólico se puede verificar siguiendo el rastro del que fue símbolo de nuestra sexualidad en casi todas las culturas, la serpiente. La importancia y la omnipresencia de la imagen de la serpiente había sido correlativa a la importancia del despliegue de la líbido femenina. Hacer que la serpiente desapareciera era imposible, por eso lo que hicieron fue eliminar su fuerza simbólica que mantenía viva la memoria, el recuerdo y la posibilidad de imaginar otra forma de ser mujer. Cambiaron su significado simbólico cambiando las historias míticas y convirtiendo a la serpiente en un ser monstruoso o demoníaco, símbolo de todos los males y de las peores amenazas. También el asco que nos producen los reptiles, sus mucosas y sus pieles húmedas es una construcción cultural paralela al asco y al pudor de sentimientos hacia nuestros cuerpos y sus fluidos y que tiene por objeto sacar de nuestra imaginación su sentido maternal y simbiótico y el sentido benefactor del placer. El orden simbólico tiene que hacer a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así, junto a la satanización de la sexualidad de la mujer, se sataniza también a la serpiente que pasa a ser el demonio del infierno judeocristiano y el infierno y el Hades pasaron a ser los lugares a donde va todo lo que no debe ser, por contraste de los cielos donde habitan los paradigmas de lo que debe ser y el guardián del Hades en la mitología griega fue el cancerbero, hermano de la amazona medusa, la de la cabellera de serpientes, que lleva también el lomo lleno de serpientes y su cola es una serpiente. Las sirenas y las nereidas que representaban la asociación de lo femenino con el agua se convirtieron en monstruos marinos que atacaban a los héroes como Isila que no deja a Ulises pasar por el estrecho de Mesina. Atenea, en un tiempo representada con serpientes, pasa a ser la diosa de la guerra. A su vez las serpientes caen simbólicamente en manos de Esculapio, dios como no de la medicina, y de Hermes, dios de la fertilidad, de manera que la sexualidad femenina pasa poco a poco de ser una emancipación de la mujer para la autorregulación de la vida a ser algo administrado y gobernado por los dioses patriarcales. En todas las culturas patriarcales aparece el héroe o el dios que desafía y mata a la serpiente. Zeus mata a Tifón, Apolo a la Pitón, Hércules a Hidra y Aladón, Perseo a Medusa, y Hazón vence al dragón que guardaba al bellocino. El dios mesopotámico Marduk mata a la serpiente de la diosa Tiamet y el Indó Krishna a la serpiente demonio Kalija. En las culturas cristianas después del famoso y explícito mito del Génesis, pondré enemistad entre ti y la serpiente, la Virgen María vuelve a aplastar a la serpiente. San Jorge al dragón de Inglaterra, San Patricio a la serpiente de Irlanda, San Miguel a diversos dragones. Fíjense que la resistencia al orden patriarcal a lo largo de los siglos la delatan los mitos, porque la Virgen María tiene que volver a aplastar a la serpiente que ya había sido enviada por Jehová al infierno 2.500 años antes, y en la Edad Media para hacer las naciones modernas y acabar con el relativo descontrol de las aldeas desperdigadas por la tierra, siguen haciendo falta mitologías con santos que matan a las serpientes locales. San Jorge en Inglaterra, San Patricio en Irlanda, pueblos en donde los campesinos y las campesinas conservaron durante mucho tiempo reductos de antiguos modos de vida. Al parecer pagano viene de Pagesus, campesino en catalán. Arturo es otro mito en plena Edad Media que representa al igual que Edipo la tragedia de la transición. Arturo no mata al dragón sino que lo salva, y al principio llevaba su imagen en su estandarte porque era un caballero que defendía el antiguo modo de vida y llevaba serpientes tatuadas en ambas muñecas. Junto al cambio de significado simbólico de la serpiente está la inversión de lo que vale, del bien y del mal, y también la significación de lo que los matan. El héroe o el santo. Matando a la serpiente el santo salva nuestras almas y el caballero o el príncipe azul nuestros cuerpos. Dice Robert Graves que muchas de estas historias son versiones falseadas de las originales, y asegura que las fábulas de las doncellas salvadas por héroes que matan a los dragones o a los monstruos sólo puede deberse a un error iconotrópico, porque la doncello la princesa no es la futura víctima de la serpiente, sino que ella es quien ha sido encadenada por Bel, Marduk, Perseo o Hércules después de haber vencido estos al monstruo que era una emanación de ellas. Este cambio en los mitos corresponde al paso de la dominación de la mujer por la fuerza bruta. Se captura a la mujer tras destruir por la fuerza lo que emana de ella, a la sumisión voluntaria de la misma. La mujer se considera salvada cuando se destruye a las monstruosas emanaciones de su cuerpo. Tender la urdimbre He intentado explicar por qué el parto es una cuestión de poder. Parir con dolor no es una cuestión médica ni una cuestión de la salud de nuestros cuerpos individuales. Recuperar el potencial sexual femenino y revitalizar nuestros úteros es una revolución social contra cinco milenios de cultura patriarcal, porque la sociedad patriarcal no puede funcionar con cuerpos de mujeres que secreten líbido materna. El pensamiento mecanicista necesita ocultar la devastación de la vida previa e impredecible para cualquier tipo de operación de dominación y de robotización de los cuerpos. Así la medicina tiene que presentar el cuerpo de mujer sin deseo y sin líbido como una máquina fisiológica y ocultar esta devastación para presentar su paradigma de maternidad. El malestar de nuestra cultura se debe a todo lo que desencadena la robotización de la función materna, al desquiciamiento de la sexualidad, las relaciones patológicas y el desierto afectivo que este desquiciamiento produce. Lo malo del chupete por ejemplo no es que el pezón sea de plástico, lo peor es el cuerpo que falta detrás del chupete, lo peor es la orfandad, la falta de calidez. Este mundo es inhóspito porque han matado a la madre y todos y todas somos huérfanas y huérfanos y por eso no nos podemos reconocer como hermanos y hermanas. La verdadera fraternidad es la que sale de los cuerpos físicos. No debe extrañarnos que la lucha contra los hábitos y costumbres de la maternidad patriarcal encuentre tanta dificultad. Creo que para ir abriendo camino hay que poner en marcha la ayuda mutua práctica y cotidiana entre las mujeres, así como un nuevo tipo de relación entre hombres y mujeres que recupere el espacio y el tiempo de la verdadera maternidad, pues nuestros cuerpos vivos sólo necesitan un poco de conciencia para desatar toda su potencia sexual, un caudal infinito latente de energía y pasión por el bienestar de los demás. Sabemos que es destino de todos los cuerpos femeninos y masculinos hacerse regazo y no coraza. Además están ahí nuestros hijos e hijas, nuestras criaturas reclamando su derecho a tener madre, a nacer gozosamente y encontrar un mundo donde vivir con calidez y armonía. Hay que recuperar la transmisión por vía oral de la verdadera sabiduría de lo que es bueno y de lo que es malo. Esta es una vía que es mucho más difícil de controlar y manipular para cambiar el significado de las cosas. Hay que correr la voz, acabar con el acceso prohibido a la ciencia del bien y del mal, acabar con el Hades y todo lo que allí ocultaron. Las mujeres tenemos que contarnos muchas cosas, de mujer a mujer, de mujer a niña, de madre a hija, de vientre a vientre. Por lo que se plantea no es una preparación al parto distinto, que comenzase con cada gestación. Es la recuperación de una sexualidad que debe impregnar todas nuestras vidas y las de nuestras hijas desde pequeñas. Para parir con placer hemos de empezar por explicar a nuestras hijas que tienen útero, que cuando se llenan de emoción y de amor palpita con placer. Recuperar las verdaderas danzas del vientre para que cuando lleguen a la adolescencia no tengan reglas dolorosas, sino que se sientan en ese estado especial de bienestar similar al de la gravidez. Hemos de quemar la literatura del tipo de recientemente aparecido que afirma que la menstruación es una enfermedad y que hay que eliminarla tomando píldoras ininterrumpidamente. Hemos de reconquistar nuestros cuerpos y reaprender a mecer nuestro útero, sentir su latido y acompasarlo con todo nuestro cuerpo. Que la exuberancia de nuestra plena sexualidad acabe con las contracciones dolorosas y sólo haya el movimiento palpitante de nuestros músculos relajados y vivos. También tenemos que pedir a los hombres que no duden como Arturo y que no se quiten las serpientes de las muñecas ni quiten el dragón de los estandartes. Hay que dejarse de rivalidades. Ni envidia del pene ni envidia del útero. La envidia es el correlato de la jerarquía. En la vida no hay jerarquía, hay fenómenos y funciones diversas. Ni el corazón tiene envidia del hígado ni el sistema circulatorio es superior al digestivo, por decir algún ejemplo. La diversidad tiene que funcionar para que haya armonía, que no es ningún estado místico, sino la sensación de bienestar que produce la vida autorregulada. Para restablecer la armonía entre los sexos tiene que haber sexo femenino. Para que haya encaje armónico entre el urdimbre y la trama hay que tender primero el urdimbre. Hay que recuperar la maternidad, el espacio y el tiempo de la simbiosis primaria.